Bienvenidos, estas son las diez de al día. Diez. Envían a la cárcel con detención preventiva al ex juez de Chulumania, acusado de consumir bebidas alcohólicas con un litigante. Nueve. La justicia define si envía a la cárcel con detención preventiva o libera al alcalde de Independencia a implicado en el desfalco millonario de recursos del municipio. Ocho. Los jueces que condenaron a treinta años de cárcel a un inocente en Santa Cruz se abstuvieron de declarar en la fiscalía. Siete. En Santa Cruz una avioneta de una escuela de pilotaje cayó a orillas del río Piraí. No hay heridos y presumen que fallas mecánicas ocasionaron el siniestro. Seis. Atacaron a un anciano con ácido sulfúrico y le ocasionaron quemaduras en el rostro. Su agresor sería el hombre con quien tiene el litigio por un terreno. Cinco. La policía interviene en el barrio chino en La Paz. Más de diez personas fueron arrestadas, sospechosas de robo y vender objetos sustraídos. Cuatro. Una multitud de pobladores de Achacachi celebró que su dirigente vecinal saliera de celdas judiciales y ahora cumplirá detención domiciliaria. Tres. En la brigada al día. Una afligida madre busca la ayuda de un médico y recursos para poder internar a su hija quien aparentemente sufre esquizofrenia. Dos. En mundo urbano, las cárceles de Latinoamérica, donde predomina el hacinamiento, aún están lejos de convertirse en modernos reclusorios como los de primer mundo. Uno. Ovidio Mesa debe gambetear una terrible enfermedad que sobrelleva hace varios meses. El exjugador de la selección boliviana se encuentra en España junto a sus familiares. El exjugador de la selección boliviana se encuentra en España. La Policía Nacional realizó un operativo sorpresa en el barrio chino de la ciudad de La Paz. Cerca a una decina de personas fueron arrestadas al ser sospechosas de cometer robos. Estas son imágenes del operativo que se ha llevado adelante en el edificio Señor de Mayo, específicamente los linozinos que se encuentran en este espacio. ¿Cuál era el propósito? La municipalidad junto con la policía intentaban descubrir algunos presuntos casos de tráfico de personas. ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Arrancamos una nueva jornada. Hoy jueves de Clásico. ¿Cómo están, Fabi? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, chicos. ¿Cómo les va? Bien. Muy guapo Richard Pereira, como siempre. Muy bien, de la que tú, con nosotros. Sí, y también es pluriar, es bien parecido. Ajá. De un tiempo esta parte están coordinando mucho. Creo que se sueñan el uno con el otro, ¿no? Para ver cómo van a ir vestidos. Pero, ¿tú sueñas con Héctor? No. No, no, no. ¿Ustedes sueñas con Richard? No, no, no. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¡Habrá la vueltita! ¡Richard Pereira! ¡Adelante, por favor! Ahí está, mira la pinza que le dio la niña y la Santa María a Richard Pereira. Vamos, querés otro pitufo. Galán de galanes. Ay, no. Vamos. ¡Echo, Uriante! A Héctor tú le dices, por favor, pasarele y el otro se va a pegar hasta el fondo, ¿no? Levanta al otro lado del shopping norte. Él no tiene las venas, ¿no? El tema es eso. Él también dice un recreo. No, yo sigo con él. Él es clásico, él es clásico. Hay chicas que me preguntan por chía, así que por favor. No, ya, normal, el clásico, el negrito. Él hizo que está casado, sí, está casado. Él hizo que tiene hijos, sí, tiene hijos. Usted es el galán. Claro, ya. Felizmente casado. Él no tiene casado, yo soy casado, no tiene casado. No, pero ustedes porque traen los ternos de color, es última moda. Yo sigo con el negrito, el clásico. Y usted como siempre, la rosa que brilla ante tantas espinas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Florecita, roquera o bachatera? No, bachatera. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás agarrando de acá? ¿Te duele acá? Fue porque te caíste del cielo, ¿no? Un clásico. Bienvenido, hola gato, ¿cómo te va? Buenos días, gatito, chef. Oye, gatito también está súper elegante. Gatito, buenos días. Esos colores. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, gatito? ¿Cómo te va? ¿Qué vamos a preparar hoy día? ¿Qué vamos a tener en el desayuno y en el plato fuerte? Pues, un poquito ronquito sigo, pero siempre con las pilas bien puestas para otorgar a todos ustedes todo el conocimiento de mi corazón. Está un poquito enfermito, pero no te preocupes, tranquilo que no te va a pasar nada, el gato tiene siete vidas. Oye, tiene que cuidarse, me dice que está rechazado, Fabi, edízalo hasta la una de la mañana, dos de la mañana ahí trabajando. Tienes que cuidarte, gatito. Sí, mira, el cuerpo pasa factura, el cuerpo pasa factura. Ayer se le dijo, hay que descansar, tienes que dormir, es necesario. Lo más importante, inclusive, para aquellas personas que hacen ejercicio, hacen actividades, lo más importante es descansar. Porque nada sirve de que se alimente y se alimente bien y no duermas bien. Bueno. Así que, gatito. Gato, ¿qué traes para ti? Hoy a las diez se me acuesta. Primero comenzaré por el plato fuerte. A ver, a ver. Ayer, Lores se antojó... ¿Quién? ¿Quién? ¿A la lucha... ¿Qué? ¿La jefa de piso? Se toca, la jefa de piso, la jefa de piso. A ver, no se arreglaré. La jefa de piso se ha antojado unas alitas con salsas, yo dije, yo no lo puedo hacer a que concediera a todas las que trabajan en la televisión. Hoy vamos a hacer alitas de pollos, en salsa, mi hermostaza, salsa, búfalo, salsa. Salsa, barbacoa, salsa, Jack Daniels. ¡Oh, por Dios! O sea, Dios mío, con una gran cantidad de salsa. Oye, ¿cómo consienten a Lorena? Oye, ¿por qué estás consintiendo tanto a Lorena? No, 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 hoy es el turno de Lorena, o sea, estoy diciendo, qué bien como la consiente. Sí, mirá como la consiente. Nos consentirás también a nosotros, ¿no? Con el desayuno, ¿qué vas a preparar? Con el desayuno. A ver, para vos, que te gusta el hígado. ¡Ah, no! No, mentira, no, mentira. Hoy vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es una preparación que tiene pollo, que tiene jamón, que tiene queso, cheddar y sorpresita. ¡Ah, muy bien! Está muy bien, gatito. Te quiero mucho, gato, de mi vida, de mi cielo, de mi vida. El hígado es bueno. A ver, ¿qué dice este estudio? Dice que cuando la vaca muere, todos los nervios, todo lo que la vaca pasa en ese momento, se va directamente al hígado. Por eso no es bueno, porque no es un hígado sano. Yo también escuché. Entonces, es por eso que no es bueno, dicen, consumir el hígado de esa manera. Bueno, no hay cosas que son sanas, pero son muy ricas. Como otros dicen, que es bueno también, y hay diferentes estudios. Tomas mucha leche, que no es bueno. Tomas poca leche, que no es bueno. Come mucho huevo, que no es bueno. Come mucho huevo, que es así. Es verdad. Todo con mesura. Exacto. Todo con mesura. Con la exageración siempre es malo. Ahora, ¿ustedes no han visto que prácticamente todo lo que está mal es lo más rico? Que las carnes de no sé qué, si sé cuánto, que son hechas de aquí y de allá, y a la hora de probarlas son ricas. Bueno. ¿Cómo las cosas? Gatito. Es rico. Mientras ellos siguen debatiendo, te digo, nos vemos más adelante, ¿te parece? Vos estás mal. Excelente. Bueno, gracias, Gato. Yo estoy bien. Sí. Sí. Bueno. Bueno, chicos, mientras tanto, cuando son las seis de la mañana con ocho minutos, nosotros inmediatamente vamos a establecer ya el contacto con nuestra unidad móvil número uno. Víctor Hugo Rojas, buenos días, ¿cuál es la noticia de hoy? ¿Cómo estás, Héctor, amigos de todo el país? Hemos amanecido con cero grados, centígrados en la sede de gobierno, todavía se siente el frío y estamos en pleno medio de lo que es el invierno en nuestro país. Esto se está replicando en distintas zonas que tenemos en nuestro territorio. Bueno, nosotros nos hemos venido para despertar acá al paseo del Prado. Estamos en plena avenida 16 de julio. De a poquito acá la gente empieza a salir a las calles. Ya vemos muchos que están en movimiento para sus fuentes laborales, seguramente a cumplir sus actividades desde muy tempranito. Otros no faltan, los que han pasado también con sus mascotitas por acá, ya en el paseo rutinario de día. Y bueno, marcamos la jornada luego de que los pobladores de Achacache hayan retornado a su localidad con el dirigente. Ya ha liberado, quien además va a cumplir detención domiciliaria, se dice. Se espera todavía algunas otras medidas, pues lo que ellos pedían era libertad pura y simple para que se pueda defender en ese tipo de medida el dirigente de la FEJUVE de esta localidad. Esperemos no se susciten otro tipo de movilizaciones en la sede de gobierno. Nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir, llevándole la información en este jueves de bendición. Cerrando prácticamente lo que es el mes de julio. Un saludo a todos. Gracias Víctor Hugo, agordamos por esa noticia. Bien chicos, desarrollemos información porque el rector de la UNS asegura que presentará pruebas de postulantes a las elecciones judiciales que tienen procesos además por el delito de prevaricado. La preselección de postulantes para candidatos a las elecciones judiciales causa mucha polémica. En estas últimas horas, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, denunció públicamente sobre postulantes que tendrían procesos por delitos como prevaricato y que deberían de haber sido separados de este proceso de preselección. Inmediatamente a esta declaración, algunos aludidos por la denuncia, culminaron al rector de la UNSA a presentar pruebas. Caso contrario, se le iniciaría acciones legales. Seas responsable en la emisión de las opiniones que ha vertido y no pretenda excusarse a través de simples denuncias que han cursado en su momento. Como juez instructor, como juez de sentencia y como juez técnico, en el que nunca he tenido denuncias, ni querellas, ni sanciones disciplinarias. Porque realmente me encuentro indignada por las denuncias que considero muy irresponsables de una alta autoridad, considerando el grado jerárquico que representa en la universidad. Pero también fue el mismo rector Alvarracín quien dijo que será el quien presente las denuncias el primero de agosto en la asamblea legislativa. Eso es lo que vamos a hacer, pero no tenemos por qué involucrarnos en una cuestión personal con ningún ciudadano, porque ese no es el objetivo. Lo que nosotros ayer hemos demostrado es que, lamentablemente, la asamblea legislativa plurinacional no está siendo eficiente, sigurosa en la evaluación de los candidatos. Y claro, respecto al proceso de preselección de los postulantes a altas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, la comisión mixta ha concluido con la apertura de los sobres de los 105 nuevos postulantes. La comisión mixta de constitución de la asamblea legislativa concluyó con la revisión de requisitos habilitantes de los 105 nuevos postulantes a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, por lo que se prevé que hasta el viernes se podría dar los resultados finales de la revisión en cuanto a quienes de los postulantes quedaron habilitados y quienes fueron inhabilitados para posteriormente proceder a la publicación de listas el próximo domingo. Los datos que hay en este momento de personas habilitadas o inhabilitadas son datos preliminares, hasta que podamos nosotros establecer un cruce de información con, por ejemplo, Ministerio de Justicia, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y otras instituciones que deben certificar. De acuerdo al cronograma, en el proceso de preselección de postulantes del 1 al 8 de agosto, la ciudadanía y autoridades en general podrán impugnar la postulación de quienes crean pertinente. Siempre y cuando acompañen documentos que respalden sus observaciones. De ahí en adelante, pasada la etapa de impugnaciones, inicia desde el 10 de agosto hasta el 29 de agosto toda la fase que comprende tres etapas. Evaluación de méritos de la documentación que han presentado los postulantes, el examen escrito que se realizará en la Ciudad de La Paz y las entrevistas que también se realizarían en la Ciudad de La Paz. Recordemos que en la segunda convocatoria a altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, se inscribieron 105 personas que se suman a los 209 limitados de la primera convocatoria. A otro tema porque el ex juez de Chulumani, Andrés Zabaleta, fue enviado a la cárcel de San Pedro tras ser filmado saliendo de oficinas de un juzgado en estado de ebredad y acompañado además de una litigante. La audiencia de medidas cautelares de la ex autoridad jurisdiccional se llevó adelante en el juzgado segundo anticorrupción, donde se determinó su detención en el penal de San Pedro, debido a que no se desvirtuaron dos riesgos procesales. El 2348, que el doctor Zabaleta tiene otras denuncias, y el 2352, dice que el doctor en libertad puede influir negativamente sobre algunas personas, peritos, etcétera, dentro de la investigación. La abogada del imputado, sin embargo, dio a conocer que se apeló la determinación del juez, ya que no está de acuerdo con la misma. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho a la presunción de inocencia. Y precisamente, gracias a esa garantía, dice el código que se debe hacer una valoración integral y la regla debería de ser la libertad. Andrés Zabaleta fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios, y consorcio de jueces, abogados y policías. Esto tras una investigación realizada a la exautoridad, quien en marzo de este año fue firmado saliendo de juzgados en estado de ebriedad, con una litigante, además de su abogada y una asistente. Andrés Zabaleta ejerció el cargo de juez en la ciudad de El Alto y posteriormente fue enviado a la localidad de Chulumani, luego de varias denuncias de litigantes que se habrían visto afectados con resoluciones emitidas por la exautoridad, además de faltas disciplinarias. Vamos a cambiar totalmente el rumbo de las informaciones indicándole lo siguiente. Ayer se ha llevado adelante un operativo por la policía. Esto específicamente en el polémico, polémico barrio chino de La Paz. ¿Usted quiere saber cuáles han sido los resultados? Donato Hano, a ver, nos cuente un poco. Los agentes de élite de la policía llegaron de forma sorpresiva. Cerraron el ingreso y salida del popular barrio chino. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Todas las personas eran sospechosas de haber cometido cualquier ilícito. Lo que se buscaba eran delincuentes especializados en vagatelas, es decir, aquellos especializados en robar celulares, billeteras y otros objetos de mediana cuantificación. Se va a extender todavía a todas aquellas personas que están comerciando ilegalmente celulares. Los uniformados fuertemente armados interceptaron a los delincuentes, los cuales ya fueron identificados con anterioridad por los miembros de inteligencia policial. Exactamente. Ahorita se están realizando varios allanamientos aquí en estas oficinas de los denominados Albertos para determinar la cantidad de celulares que han sido extraviados y vendidos a estas personas. Entre estas personas se arrestó a uno que en su poder tenía más de 50 celulares. Esta fue la respuesta cuando se le preguntó de dónde tenía tal cantidad de teléfonos. Me venden ahí adentro. Yo solo trabajo porque me mantengo a mí y a mi familia con la venta de teléfonos, pero no manejo yo harto. Yo manejo poquito. Ahorita está mi mochila con mis cuadernos y mis libros de la universidad. Este otro hombre con material pornográfico también fue arrestado. Ilegal. Es evidentemente ilegal tener pornografía. Y más todavía comercializarla. ¿Es ilegal tener pornografía? Sí, es ilegal, es ilegal. ¿Y por qué lo estás haciendo? Pero no son previdas. Son discos, películas, todo fallado. Así, a un pesito. Así como este hombre que tenía en su poder más de 2.100 bolivianos, el resto de personas fueron conducidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Todas estas personas deberán justificar la tenencia de sus objetos en estas dependencias para así iniciarles un proceso judicial en caso Solameriti. Escuche esto porque funcionarios municipales junto a la policía salieron en busca de menores víctimas de trata y tráfico de personas desplegaron un operativo intenso en el edificio Señor de Mayo. Nuevamente el edificio Señor de Mayo fue intervenido. Y es que en los cinco pisos de esta infraestructura funcionan por lo menos 30 de los signos. En esta ocasión funcionarios municipales y policiales recogieron uno a uno cada ambiente en busca de menores de edad o personas víctimas de trata y tráfico. Por otro lado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está también verificando que no hubieran menores de edad en situación de riesgo, ni como consumidores, ni como trabajadoras, si fueran víctimas de violencia sexual comercial. Si bien todas las trabajadoras sexuales contaban con todos sus documentos al día, es decir, carnet de sanidad y cédula de identidad, lo que se encontró en algunos de estos ambientes fueron bebidas alcohólicas, productos que no tienen autorización para ser comercializados en este tipo de locales. Sí, se han encontrado bebidas alcohólicas, se han encontrado cerveza, se han encontrado ron y bastantes botellas de alcohol medicinal en el lugar. Para garantizar la seguridad y salud de quienes trabajan en estos locales, así como también de los que lo frecuentan, se anunció que a futuro se realizará más operativos como este. Bueno, este 30 de julio se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el Altrato y Tráfico de Personas, y a raíz de todo esto es que el Defensor del Pueblo lleva adelante una campaña muy interesante. El Defensor del Pueblo hizo el lanzamiento de la campaña para la lucha contra la trata y tráfico de personas, todo esto en el marco del Día Mundial contra este flagelo. La Defensoría del Pueblo ha construido un lema, un mensaje de alerta, educación y formación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y padres de familia o apoderados. El mensaje es seducción, trabajo, igual, trampa, trata y tráfico, cuídate. El objetivo de esta campaña es alertar e informar principalmente a niños y niñas jóvenes que son el segmento más vulnerable. De esta manera, en terminales de buses, en los diferentes departamentos, se harán difusiones de manera que se pueda brindar información también a través de víticos y otras formas de llegar a la población. Y ahora, en esta semana en la que se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, vamos a firmar este convenio en el cual nos comprometemos a desarrollar acciones de prevención y lucha contra toda forma de tráfico de personas, especialmente en el área rural. TESA nos afirma que lo que se apunta es poder luchar contra los captantes que usan medios como las redes sociales y publicaciones de propuestas laborales. Por último, se dijo que para llegar a este objetivo se logró alianzas con diferentes instituciones públicas y privadas, quienes preparan diferentes actividades durante todo el mes de julio. Hablamos sobre rabia canina porque otro caso se ha presentado en la zona de Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz. La próxima semana se realizará una campaña de vacunación de mascotas. El Servicio Departamental de Salud de la Paz declaró en alerta a la zona de Bajo Llojeta del municipio paseño, debido a que en ese sector se reportaron ocho de los 26 casos de rabia canina. Por eso solicitaron a la policía colaboración en capturar a los perros callejeros para vacunarlos a partir de la próxima semana. Los vecinos de este sector están de acuerdo con que se realice la campaña de vacunación para evitar mayores problemas. Sí, evidentemente el presidente de la Junta de Vecinos nos ha informado de que se ha presentado un perro con rabia canina. Y si va a haber alguna medida de prevención, pues nosotras totalmente de acuerdo como vecinas de este barrio. Del total de casos reportados, 23 pertenecen al municipio de La Paz y 3 a El Alto. Además, 24 se presentaron en canes y 2 en gatos. Hoy se recuerda el Día Mundial del Perro Callejero. Justamente en esta fecha es donde, a nivel mundial, diferentes organizaciones que defienden a los animales hablan del tema. Y es que la cuestionante es, ¿realmente nos estamos poniendo a defender a los canes? ¿Estamos defendiendo a estas mascotas? Muchos viven en la soledad, no tienen alimento, no tienen abrigo. ¿Qué es lo que hoy podemos hacer? Es sabido que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Pero será el hombre el mejor amigo del perro? Esta cuestionante surge al conocerse cifras de abandono de perros y su crecimiento poblacional sin control y en las calles. En todo el mundo, el 27 de julio se celebra el Día del Perro Callejero, o quizá mejor será dicho, Día del Perro en situación de calle, ya que estos animalitos no eligen crecer y vivir en vía pública y a su suerte. El creador de este día es el chileno Ignacio Gac, estudiante de periodismo, quien propuso a la población del mundo a salir a las calles en esta fecha y llevar alimentos a los animalitos desamparados. A su vez, propuso la esterilización y tenencia responsable para evitar este flagelo. Esta fecha más que de celebración es de reflexión por las acciones de la tenencia irresponsable de este animal, doméstico y de compañía como del abandono, que sufren miles de ellos en diferentes latitudes del mundo y son víctimas del maltrato, el hambre, el frío, como también de los atropellos. Seisben, con 24 minutos de la mañana vamos a saludar a Cochabamba y te saludamos a ti, Martín Colque. Muy buenos días, ¿cómo estarán las temperaturas en el país y cuál es la información más importante del día? ¿Cómo estás Edison? Buenos días, amigos de Todo Bolivia. Buenos días. A esta hora de la jornada tenemos 7 grados centígrados en Cochabamba. Se prevé una temperatura máxima de 25 grados para horas de la tarde en Cochabamba y una brisa fría también que obliga a abrigarse a esta hora de la jornada. Queremos remarcar en el panorama informativo lo que le ha ocurrido a un hombre de la tercera edad que ayer recibió un momento muy dramático en su vida cuando otra persona le echó ácido en el rostro generándole heridas profundas. Todo debido a un litigio por un terreno según se ha dado a conocer en las últimas horas. Se llegó al hospital Viedma para recibir algunos tratamientos médicos para que se pueda diagnosticar y establecer también el grado de peligro de las heridas que ha tenido y bueno, será atendido como corresponde también después de que se estableciera este criterio sobre el ácido que se le echó en el rostro. Pero Edison, yo quiero en estos minutos también pedirles unos segundos para referirme a un tema familiar. Tengo yo una tía que falleció en la pasada jornada, ella se llamaba Agustina Rollano Cordero y lamentablemente ella después de padecer el cáncer falleció y hoy convocamos también a los familiares para que puedan participar del pelatorio y posteriormente el entierro que se va a realizar en el Cementerio General de Cochabamba. Ella vivía en La Paz, es de Potosí y ella se vela actualmente en el Velatorio Cristo de la Concordia en la Avenida Libertador entre Pasos Canqui y Juan Capriles aquí en Cochabamba, en la zona norte y será enterrada a las 11 de la mañana en el Cementerio General. Agradecido por estos segundos que me permiten transmitir esta mala noticia a la familia pero que es importante porque hay mucha gente que la conoce en La Paz y en Potosí. Muchas gracias. No, de qué Martín, todo el sentido pésame por parte de la red Bolivisión y sabemos que estás pasando por un momento difícil, un familiar que se va, un familiar que ya no va a estar pero que siempre va a estar en el corazón de todos ustedes, yo sé. Mayores condolencias para toda la familia, para la familia de Doña Agustina. Gracias Martín, hasta más adelante. Nosotros aprovechamos para saludar a todo el país con esas imágenes desde la Ciudad de La Paz, desde la Juan de la Riva, con toda la información que se genere desde la Ciudad de Cochabamba. Martín Colgue estará ahí. Quédese con nosotros, esta es la mejor revista al día. Desarrollamos información porque aprenden al alcalde de Independencia que pidió licencia por el caso de desfalco a su municipio y en la población eligen a un interino. Este es el momento en el que el alcalde de Independencia era aprendido en la calle. Yo tengo que trasladarlo a la fiscalía, tengo que trasladarlo, don David, por favor, le rogaría. La orden se cumple, puede llamar usted, yo soy el teniente Johnny Claros, me estoy identificando, por favor. Vas a subir al vehículo. Luego fue trasladado hasta Dependencia de la Fiscalía, acusado de estar vinculado con el desfalco de 660 mil bolivianos del municipio al que representaba hasta ayer cuando pidió licencia. De verdad, de imprevisto, no esperaba. La verdad es una sorpresa para mí. Quiero decir a todos los medios de comunicación, no tengo conocimiento de qué están hablando. Me dijeron por llamadas de telefónico que hay concejales de Zeydes, pero desconozco. En horas de la tarde fue trasladado hasta la audiencia de medidas cautelares donde su abogado expuso con qué argumentos evitará que sea detenido preventivamente. Por ejemplo, después de su declaración, hemos pedido que se haga un peritaje porque no son las firmas ni los sellos del alcalde. Se ha dado curso, se ha nombrado un perito con requerimiento de 14 de julio. Posteriormente apareció supuestamente un contrato en fotocopia. También se ha pedido el peritaje y se ha dicho que no es de él, sus firmas. Mientras tanto, en Independencia, después de que se soltara a los cuatro concejales que se denunció estaban retenidos, se pudo sesionar y elegir al alcalde interino, que es Florencio Espinosa, frente a todos los comunarios. Ya se resolvió y esta tarde ha sesionado el consejo y tenemos información de que ya han resuelto y han determinado ya el alcalde interino en este caso. Tres personas vinculadas con este caso ya fueron detenidas, acusadas de cobrar 12 cheques por 660 mil bolivianos. El pueblo se levantó exigiendo que el alcalde responda por lo ocurrido y finalmente exigiendo su salida. En otro tema es Norco Ondori, presidente de la FEJUVE de Achacachi, salió a veces las judiciales para cumplir su detención domiciliaria. Fueron varias horas de vigilia que realizaron comunarios de Achacachi, quienes se apostaron en inmediaciones a los juzgados, protagonizando un bloqueo en las calles céntricas de La Paz, esperando la salida de su representante vecinal, Snor Condori, quien por determinación de un juez, obtuvo detención domiciliaria tras una audiencia cautelar. La salida de Snor Condori de los juzgados fue triunfal, ya que centenares de comunarios lo recibieron con aplausos y lo alzaron hasta la Plaza San Francisco, donde agradeció el apoyo y aseguró que se sometería a una investigación por los hechos ocurridos en Achacachi en febrero pasado. Hemos sido tipificados siendo inocentes como delincuentes, hermanos, como si hubiéramos nosotros protagonizado directamente la quema de la alcaldía. Jamás se ha quemado la alcaldía, hermanos, no hemos tocado un centímetro de la alcaldía, hermanos. Debemos cumplir la ley y nosotros hemos aceptado someternos a la investigación para que se pueda esclarecer e identificar a los verdaderos delincuentes. Asimismo manifestó que Achacachi fue víctima de aquellos violentos acontecimientos. Este es el pueblo, esta es la ciudad de Achacachi, esta es la verdadera víctima, hermanos, clamando justicia, clamándonos el respeto a nuestros derechos. El abogado de Condori, por su parte, dio a conocer que se cumplieron los requisitos solicitados por el juez y asimismo se logró establecer un domicilio donde éste deberá cumplir su detención domiciliaria. Son tres los exigidos que han exigido el juez, ¿no? Y que se pueda presentar unos tres garantes, que se pueda señalar un domicilio donde va a estar detenido preventivamente y se pueda cumplir con el ASRAI. Dentro de este proceso iniciado al presidente de la FEJUVE, también se espera una investigación objetiva en contra de los verdaderos promotores de aquella movilización del 14 de febrero, donde se pedía la renuncia del alcalde Edgar Ramos por presuntos hechos de corrupción. El alcalde hoy en día ha sido desconocido por los comunarios. Desde el momento del conflicto que ha organizado y protagonizado el mismo Ramos Laura, al momento no llega a Achacachi, no tiene pisada al oficio municipal. Esnor Condori también dio a conocer que no se permitiría la realización de la parada militar anunciada por el gobierno la mañana de este miércoles. Cualquier iniciativa de parada militar y o maniobra militar es rechazado en la ciudad de Achacachi, dado que no tenemos una respuesta al conflicto que hemos planteado, hemos tocado varias puertas. Las actividades por el Día de la Revolución Agraria se llevarán a cabo en Tarabuco, Chukisaca. En Bolivia, el 2 de agosto, se conmemoró el Día de la Revolución Agraria, productiva y comunitaria, fecha que inicialmente, desde 1953 y hasta antes del 2006, cuando Evo Morales asume a la presidencia de Bolivia, se denominaba el Día del Indio. En la agencia, la semana pasada me reuní con pacto de unidad, aunque no estaban todos los dirigentes, pero ellos me han propuesto hacer ese acto, como homenaje, antes llamado al Día del Indio, y repasar nuevamente la historia. El 2 de agosto no viene de 3 de agosto de 1950, perdón, de 1953, 2 de agosto. Viene de 1937, Germán Bustos. Fue el mandatario boliviano que confirmó que el festejo por el Día del Agosto se realizará en Tarabuco, departamento de Chukisaca. Acordaron que esta vez vamos a realizar este acto de homenaje en Tarabuco, el 2 de agosto. Además de eso, tal vez voy a repasar algo de los resultados de los decretos supremos que hemos emitido el año pasado, mi pozo, bueno, tantos programas que tenemos. Según la organización, se calcula que serán al menos 15.000 personas que participarán de los actos de conmemoración de la Revolución Agraria. Confirman que la parada militar se llevará adelante en Casina. Eugenio Rojas, ministro de Estado, ratificó este miércoles que la parada militar en homenaje a las Fuerzas Armadas se realizará en el municipio de Achacachi, pero distante a 4 kilómetros de la plaza principal. Dijo que la demostración militar se realizará sobre la carretera asfaltada, que tiene un amplio espacio para la marcha militar en la zona altiplánica de Casina. No se llevan en el municipio de Achacachi. No se puede llevar en la ciudad mismo porque no hay espacio, ¿no? Las calles son no como para este evento, ni en la plaza, ¿no? Entonces, ni en el estadio, ¿no? Entonces, está a unos cuantos kilómetros, es un camino carretero, asfaltado, buen espacio para llevar, ¿no? Es el municipio de Achacachi. La autoridad dijo que se reunió con dirigentes de la provincia de Omasuyos y con dirigentes a nivel departamental y otras autoridades para llevar adelante la parada por el aniversario de las Fuerzas Armadas. Nos hemos reunido el día de ayer con los dirigentes de la provincia de Omasuyos, con los dirigentes a nivel departamental, ¿no? Con algunas otras autoridades. Se lleva este evento, esta parada militar, aniversario de las Fuerzas Armadas en Achacachi. El ministro de Defensa adelantó que son militares y movimientos sociales que se preparan para el día de la parada militar. Había un inconveniente porque Guarizata quería hacerse de la parada, pero se ha dialogado con ellos y ellos están de acuerdo. Va a ser una parada monumental, van a participar más de 20.000 comunarios, van a participar 6.000 efectivos de las tres fuerzas. Entonces, está garantizada. Y los provocadores esos que andan lanzando amenazas, van a quedar en ridículo porque van a ver que no tienen ningún peso. Entre tanto, que el primer mandatario del país aseguró que el 6 de agosto se realizará el mensaje presidencial y se lo hará destepando y se referirá a temas de interés nacional, pero no brindará un informe presidencial como se lo acostumbra los 22 de enero de cada año. Muy bien, pero inmediatamente con nuestra unidad móvil, Víctor Hugo Rojas, se hicieron refacciones en la iglesia San Juan de Dios. Una céntrica iglesia la que ha sido refaccionada, Edison, amigos de todo el país, pues ya tenemos acá el Frontis refaccionado prácticamente, restaurado, se lo puede decir, hace dos meses se ha trabajado. Don Ramiro Donal, muy buenos días. Parte del bloque Inti, usted siempre encabezando estas tareas, es lo que se ha tenido en esta iglesia. Muchas gracias a Bolivisión por la entrevista. Felices, contentos de poder entregar una obra en estas fiestas patrias julianas que ha pasado. Agradecer el aporte de la iglesia también, que no ha quedado indiferente el padre, los socios benefactores, Marcelo Antivero, Luis Ocio, y el fruto del trabajo de la que el mes del primero de enero, que es tan tradicional en este trabajo. Vemos algo de color también en el Frontis de esta tradicional céntrica iglesia, unos tonos dorados, algo de verde. ¿También se han logrado encontrar los colores originales de pronto? Sí, sí, hemos hecho una limpieza general de la fachada, hemos arreglado el techo porque había filtraciones de agua, y al ir limpiando hemos encontrado los colores reales, ese verde que usted dice, el pan de oro. Entonces le hemos dado lo que era en su antigüedad. Es porque esta era la primera catedral de la ciudad de La Paz, fundada en el año 1832. Incluso es algo anecdótico, no tiene campanarios esta iglesia, que las campanas fueran llevadas a la catedral de la Plaza Murillo. Perfecto. Y bueno, ¿es solamente el Frontis el que se ha hecho? ¿Se ha revitalizado también al interior? No, hemos acabado la primera fase, la primera fase que es la fachada donde se han hecho todos los adelos. La segunda fase viene ahora el colocado de reflectores, va a tener cuatro reflectores que iluminen todo el Frontis, más luces le dan en el piso para que le den más vida a la iglesia. Y luego pasamos al interior de la iglesia, porque tenemos que restaurar todo el interior de la iglesia, porque está bien deteriorado, especialmente las imágenes del Señor de las Caídas, la imagen del Calvario. Ya la hemos llevado, le cuento la imagen del Señor de las Caídas, a hacerlos restaurar a la familia Santander. Y quiero agradecer públicamente al señor Luis Socio Clavel, quien está acosiendo con los gastos de la restauración de esa sagrada imagen traída desde España. Perfecto, sin duda ha sido revitalizado el Frontis, de lo que se tenía un tanto tenue, ahora se lo tiene pues ya con los colores reales, cobra vida prácticamente esta iglesia tan céntrica que se la tiene, y bueno, se lo resalta para cerrar ese trabajo únicamente del bloque Inti. Sí, del bloque Inti, de los socios benefactores, desde esas orquestas. Víctor Hugo, ahí estamos viendo las refacciones, la nueva imagen de la iglesia de San Juan de Dios, obviamente para que todos los ferigreses vayan y recen en un templo renovado. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, pero en momento de los deportes, obviamente con el mejor Richard Pereira. Buenos días, bienvenidos a Los Deportes. La información que llega desde España da cuenta la delicada situación por la cual se encuentra Ovidio Mesa. Ovidio Mesa, quien fue jugador de la selección boliviana de fútbol, ha participado de varios equipos, estuvo en los dos grandes del país, el caso de Die Strongets y Bolívar, jugó, debutó en Petrolero de Cochabamba. Hoy está cerca de su familia en Alicante, allá en España. Recordemos que Ovidio Mesa nació en Iñacuiba el 12 de diciembre de 1952. Fue una estrella a nivel internacional porque también jugó en equipos como Guaraní y Libertad del Paraguay. Y también dirigió la selección boliviana entre 1999 y 2005. Ha dirigido clubes como Die Strongets, Blumen y Bilsterman. Una delicada situación por la cual está pasando con muchas dolencias. Su hijo, Carlos Mesa, se ha comunicado con diferentes medios de comunicación y él nos anuncia que su situación es bastante delicada y espera que su padre vaya a gambetear esta enfermedad como lo hizo en los buenos tiempos, mostrando todo su talento y toda su habilidad. Estaremos atentos a esperar recibir buenas noticias sobre la recuperación del chaqueño Ovidio. La novela Alejandro Chubacero, se va, se queda, no es. Todo el mundo quiere que se vaya, todos. Su agente, su empresario, el presidente del TIR, los hinchas, todos. Va a ganar 3 millones de dólares. Pero él tiene algo que valora mucho más. Cree que es tomar una determinación estrictamente personal y familiar. Situación que naturalmente se la respeta. Díaz-Troger ya está pensando en su partido frente a San José. Jugará este domingo recibiendo a las 5 de la tarde con 15 minutos en el Estadio Hernando Siles al Cuadro Santo. Para ese partido estará Alejandro Chubacero como parte del equipo titular. Y después del juego con Lanús, creo que la determinación ya está tomada, aunque nada confirmado por el propio rubio volante del cuadro, Balinero. Y bueno, hoy por hoy tengo un compromiso con el club. El profe lo sabe y bueno, simplemente abocado a lo que es, mi trabajo, hoy por hoy estoy pensando en lo que va a ser mi trabajo de día a día y lo que pasa en lo posterior, no te puedo asegurar. Muchos viajes, muchas salidas para Bolívar, empezando por lo que va a regresar este fin de semana el Montero, enfrentándose a Guavirá con la primera jornada del campeonato ligero, después a programar otro viaje rumbo a tierras ecuatorianas para jugar frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Para jugar frente a Guavirá podrá contar con Asogue y Oscar Rivera, porque estos dos jugadores no podrán ser parte del equipo que viaja a Ecuador, tomando en cuenta que ya jugaron la Sudamericana con Oriente Petrolero. Mucha rotación la que propone Beñanza José y los jugadores que asumen que se viene un calendario bastante apretado en este semestre. Se vienen cosas bonitas para nosotros, ¿no? Tenemos un partido aquí a la vuelta de la esquina que es importante para nosotros empezar ganando la Liga y después pensar en la Copa, ¿no? Que es importante pasar de fase que es lo que nosotros vamos a ir a buscar allá, ¿no? Señoras y señores, estamos a 16 minutos para las 7 de la mañana. Mucho para compartir, vamos a ir al desayuno. Tenemos un plato de fondo, tenemos el informe del tiempo, tenemos mucha información, tenemos entrevistados, tenemos música, tenemos celebridad, tenemos un montón de novedades. Eso fue todo en Deportes por ahora. ¿Cómo estarán las temperaturas en todo el país? En La Paz, por ejemplo, hace mucho frío. Así es, ya se va a levantar tempranito. Bueno, tiene que salir bien abrigado. Todos los precauciones necesarios. Salga con una chavarrita, salga con su plazadita, salga como quiera, pero salga abrigado. Oiga, viene abrigado y con estilo porque no hay que despeinarse. Por ejemplo, Héctor se cubre media cabeza porque no hay que despeinarse. Ahí está. ¿Qué tal? Él se protege mitad de cabeza. La otra mitad para el peinado. La secadora. Tú me entiendes, ese cabrón. Es fuerte. Bueno, nosotros, señoras y señores, tenemos ya continuación los datos del tiempo cuando nos estamos levantando y haciendo que usted se despierte junto a nosotros. Volumen, mi querida Marcelito. ¡Qué buena canción! Con esto revisamos, chicos. ¡Aquí va a ser! Desde el Centro de Comunicaciones de Akiwader, les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia, aquí en Exclusiva para Bolivisión. Llegamos ya a este jueves. Estamos entrando en la segunda mitad de la semana laboral. Y bueno, va a ser un día prácticamente idéntico a los días que hemos tenido últimamente. Sistema alta presión todavía dominando el centro de Sudamérica. Nos va a estar dejando con tiempo mayormente agradable. Temperaturas cómodas y, bueno, tiempo mayormente seco también. Alrededor de la ciudad de Santa Cruz, esperen un día despejado con la temperatura más alta. Acercándose a los 31 grados, esperen cielos mayormente despejados. Tiempo mayormente cómodo. Y moviéndonos hacia la ciudad de Cochabamba, esperen un día mayormente agradable. La temperatura más alta para la ciudad de Cochabamba va a estar acercándose a los 25 grados. Se esperen algunas nubes en el cielo, pero esas nubes no nos traerán precipitaciones. En la ciudad de La Paz, la temperatura llegará a 13 grados. Con cielos parcialmente hirvados, 16, la temperatura más alta para la ciudad de Oruro, 13. La temperatura más alta para la ciudad de Potosí, esperen una tarde mayormente seca. Una tarde soleada también. Hacia el sur, en la ciudad de Sucre, la temperatura llegará a 19, 21. La temperatura más alta para la ciudad de Valle Grande, esperen cielos despejados. Y llegando a los 27 grados para la ciudad de Tarija, esperen una tarde mayormente cómoda. En la ciudad de Covija, la temperatura llegará a 36, 34 para Trinidad, esperen cielos parcialmente hirvados. Cochabamba, la temperatura más alta llegará a 25. Y hacia el sureste de Bolivia, 32 en San Ignacio, 31 en Santa Cruz, 30 para la ciudad de Puerto Suárez. Con cielos mayormente despejados, no se prevén precipitaciones. Y ahora con su pronóstico extendido, mañana viernes, esperen un día agradable. Soleado, temperatura llegando a la alta en La Paz. A los 15 grados prácticamente, un par de días idénticos para el fin de semana, pero durante la noche las temperaturas se ascenderán a 3 grados bajo cero. Vamos a mostrarles a continuación las siguientes imágenes porque por resolución del Honorable Consejo Universitario y en el marco de lo establecido en el Estatuto Orgánico, la Universidad Pública del Alto llevó adelante un referéndum en la que la comunidad universitaria decidió la continuidad o no de sus actuales autoridades, Reinaldo Cosmehuanca y Gloria Pascuala Humérez, como rector y vicerectora respectivamente de dicha casa de estudios superiores. De acuerdo a datos preliminares, el 98% del conteo de los votos en que se hizo el escrutinio de más de 17 mil sufragantes, 62% votaron por el no y 34% por el sí. Un 4% de los votos fueron en blanco. Vamos a cambiar de tema y contarles lo que ha sucedido en Cochabamba. En este momento en el que se realizaba la procesión con la peregrinación, evidentemente, a la Virgen de Urcupiña fue recibida en la zona sur de esta manera. Una gran cantidad de personas le dieron una cálida bienvenida a la Virgen de Urcupiña en la capilla de Santa Veracruz en su primer día de visita a la ciudad de Cochabamba. Que este Dios, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve hasta la vida eterna. Amén. La tarde de este miércoles la gente recibió compañeros blancos en alto en el lugar donde habitualmente se van a pedir hijos. Muchos, con lágrimas en los ojos, destacaron la visita que los reconfortó. Buenas tardes a todos y a todas. Ha llegado. Una alegría. Me duele a mí. Tengo telefomita. ¿Por qué? ¿Crees? Sí. ¿Qué le pediría? Mucha salud para mis hijos. Horas antes visitó también yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos donde la gente la tuvo muy cerca y agradeció su visita. Un milagro pues que nos venga a visitar la zona sur, que todos se olvidan de este lugar. Bastante, bastante fe tenemos en ella y sabemos que siempre ella nos va, nos los va a dar salud más que todo. Los organizadores del peregrinaje en la ciudad explicaron que este miércoles tendrá una serenata en la catedral de la ciudad. Importantísimo, digo yo, especialmente en este tiempo, cuando necesitamos apoyarnos en algo, en algo firme, en algo que se estable. Y ese es el amor de la Virgen María. La visita comenzó este miércoles en el templo de San Joaquín. Luego recorrió templos de la zona sur. Y este jueves tendrá otra jornada de visitas donde se priorizarán centros y cárceles. Hablamos de la ciudad del Alto porque la policía de esta urbe pidió a las autoridades municipales de la urbe alteña cambiar el sentido de la calle 13 de la zona 12 de octubre porque origina problemas de tránsito. Para no tener problemas con el código de tránsito es que las autoridades policiales de la ciudad del Alto pidieron a la comuna alteña dejar sin efecto el cambio de sentido de la ruta de la calle 13 de la zona 12 de octubre que origina problemas y protestas. Nosotros tenemos la ley 3988, que es el código y el reglamento de tránsito donde es clara y precisa e indica que la circulación debe ser por la derecha. En cambio ahí hicieron una circulación por la parte izquierda. Estamos circulando a la moda de los franceses. Entonces hemos hablado nosotros con vialidad de gamea y bueno, se han comprometido a cambiar la situación, el sentido de la ruta. Esta determinación del cambio de sentido de una calle origina protestas en vecinos y conductores. No me parece bien, según normas de tránsito está mal para mí, hermanos. Está muy mal, mucho más congestionamiento a la vía, más problemas. El tráfico es un caos a eso de las 6 de la tarde a las 8, 9 de la mañana es una pena porque los vehículos no saben por dónde ir. Todos conocemos el sentido de circulación, pero en esta calle es increíble. Esta y la otra calle parecen las calles de Japón. Algunos choferes manifestaron que es una buena ruta de escape, que se implementó hace un mes y medio. En esta parte me parece así, bueno, correcto, porque antes había mucha trancadera, hasta cruzaban mucho en la frente de la esquina. Es algo raro, ¿no? Es algo raro, pero sirve. Está mucho mejor, está para poder salir rápido. Esta situación del cambio de sentido de las rutas y calles y avenidas solamente se observa en países como Londres y Japón. Ha concluido el séptimo congreso de gas y petróleo de yacimientos petróleos fiscales bolivianos. El ministro de Hidrocarburos se ha referido al tema. Como éxito total fue calificado el séptimo congreso internacional YPFB Gas y Petróleo 2017 que se llevó a cabo en nuestra ciudad. El ministro de Hidrocarburos indicó que se concretaron tres contratos con Paraguay, Brasil y Argentina donde se comercializará GLP y UREA. Ustedes han escuchado, la verdad que es un hito histórico, un salto cualitativo, un relanzamiento de YPFB para todos aquellos que decían que no hay inversión. Y fíjense las empresas que han firmado contratos para invertir, nuevos mercados importantes, nuevas posibilidades y oportunidades de negocio con sociedades, con empresas de Paraguay, Argentina y Brasil. Entonces todos los memorandos y acuerdos, la verdad que es fruto de la ingeniería que hemos hecho a partir del 2015 donde hemos sacado normas, hemos optimizado procesos, hemos viabilizado proyectos, hemos incentivado las inversiones y bueno creo que hoy el congreso aparte de aportar tanta riqueza de los expositores también hemos podido consolidar lo importante que queremos, ¿no? Es consolidar un centro energético, tener nuevos mercados, que lleguen inversiones, que tengamos oportunidades de negocios con sociedades y prácticamente esa ha sido la conclusión de este gran congreso. La autoridad también anunció de cinco memorandos de entendimiento para vender tres millones de metros cúbicos de GLP a Rusia y Paraguay, además de haber firmado dos convenios de estudios. Hay contratos para que, de servicios petroleros, tres, Charagua y Tacaraí, y Aguarao es centro, Argentina, la oportunidad de tener nuevos mercados como Brasil, Paraguay, Argentina, la oportunidad de tener sociedades con empresas de Paraguay y Brasil son muy importantes. Visualizamos que los precios del gas a futuro serán mejores que los actuales y eso va a mejorar sustancialmente la economía de Bolivia. Entonces estamos firmando acuerdos de tener sociedades en empresas de distribución de gas, de comercialización de gas, pero fundamentalmente empresas que podamos comercializar Uria en lo que es Mato Grosso y lo que es Paraguay. Con este destacado Congreso Internacional Bolivia abre la posibilidad de concretar nuevos mercados en beneficio del desarrollo del país. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día. Bueno, queremos que todas las personas que están en casita y nos están viendo presten atención a la siguiente historia porque vamos a necesitar de toda la ayuda, de toda la colaboración que usted nos pueda brindar. Y es que una madre pide la ayuda a la población, pues no cuenta con los recursos para poder ayudar a su hija que necesita urgentemente de un psiquiatra. La hija, Richard, ataca constantemente a la madre, tanto psicológicamente como físicamente. Tiene trastornos psicológicos, obviamente, que afectan y comportamientos que a veces la mamá no puede controlar. Necesita urgente de que un psiquiatra la pueda analizar, la pueda ver, la pueda ayudar, porque la situación que tiene esta madre es complicada. Bueno, las reacciones no son nada normales y esto es lo que preocupa a la madre, que llegó hasta nuestras oficinas para poder pedir ayuda. Una ayuda que venga respaldada por un tratamiento psicológico, probablemente a través de algunos estudios que se le pueden realizar, puedan apelarse también a algunos tratamientos psiquiátricos, porque probablemente necesite medicación para poder controlar este tipo de reacciones que no son normales para esta edad. Ahora, Richard, te diré que la agresión no es solo con la mamá. Toda aquella persona que intenta acercársele, ella reacciona de una manera defensiva. No tan violenta, pero sí un poco defensiva a la que no me toquen, porque sienten que la van a agredir, sienten que de pronto la van a lastimar. Y esto provoca una reacción, como te decía, de parte de esta pequeña, que asume la madre por estar con esta cercanía, es la que más está viviendo naturalmente esta situación. Vamos a ver este reporte con esta historia y también vamos a pedir su colaboración más adelante, donde usted, que es un profesional en el área, pueda ayudar. Ella es Maclovia, una muchacha de 18 años, quien a simple vista pareciera una jovencita sin ningún problema de salud. Sin embargo, inmediatamente nos acercamos a conversar con ella. Nos demuestra el desprecio y desagrado que le produce su mamá, la señora Aurelia. Es que mucho molesta a mi mamá, no entiende, no entiende nada. Su once es, creo. Su oncita debe ser. ¿Y tú alguna vez has tratado de pegarla? No, ella me molesta primerito. Por eso le he dicho, ¿qué me molesta? Por eso le he pegado. Ella también me agarró del pelo, así se ha agarrado. Un día ella primera aquí me ha arrancado todo. Así en una casa de la otra se había hecho. ¿Te arrepientes de verle jalado, de verle pegado a tu mamá? No. ¿Por qué? No sé, no me caigas, fea. No me gustan las feas de rostro, cara. ¿Estás consciente de que es tu mamá? No sé. ¿No sientes algún remordimiento de verle pegado, de verle jalado a sus anillos? ¿Por qué va a sentir mi hermana? No es mi hermana. La señora Aurelia, quien se muestra preocupada y afligida por la actitud que toma su hija hacia con su persona. No es el único sentimiento que tiene esta mujer. Pues inmediatamente la jovencita se acerca a su madre y el miedo se apodera de ella. Pues según cuenta esta madre, su hija Maclovia constantemente la agride física y verbalmente. Veo que inmediatamente aparece su hija Maclovia y usted tiene miedo. Sí, sí, no hay caso. Estoy en casa, uno nomás ya me mira, no hay caso te acercar. ¿Tiene miedo su propia hija? Sí, ya tengo miedo. Estoy caminando y uno nomás atrás me alza, una piedra, alguna cosa, una alza. Cuchillos también ya, yo he ocultado también. ¿Ya le he agredido con alguna piedra o algo así? Sí, con piedra dos veces, en mi cabeza me he agredido. Después ya, una vez también ya, con esos videos, vasos ha roto todo, estas jadas también ha roto. Él me ha enfermado en el campo cuando yo era pequeñita, de noche se paraba así tal como está. Yo venía con mi hermano, con mi hermana, así los tres nos veníamos una noche. Él todo me ha asustado, de ahí mi cabeza ha vuelto todo negro, oscuro ya. La desesperación de esta madre crece día que pasa, pues ella no cuenta con los recursos necesarios para que su hija sea internada en un centro psiquiátrico, y menos aún para cubrir los medicamentos que la muchacha necesita, pues aparentemente estaría sufriendo de un caso de esquizofrenia. Yo quiero entrenarme, mi hija, porque qué cosa tiene, eso quiero saber. Yo no tengo, para eso nomás estoy trabajando, mis hermanos tengo, pero a mí no me puedo saber cómo, cómo, ahora te has criado, te déjame y te sienta bien. Dios, mi hermana sola, no me puede estar ayudando. Ahora, mi doña, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver, yo no quiero ver, me sé, no 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 sé. La mamá espera que lo más pronto posible pueda conseguir los recursos económicos y la ayuda médica llegue para esta jovencita. Aquellas personas que deseen colaborar a esta familia pueden comunicarse al número de celular 795-57030. Seguramente algunos profesionales están a la expectativa de esta situación para poder realizar algunos estudios Yo creo que esto no es de ahora A la primera intervención de un psiquiatra, de un psicólogo, seguramente se va a trasladar a cómo ella ha sido criada Yo tenía la impresión, sí, sí, desconocía, pensé que era una niña Pero es una persona de 18 años y seguramente dentro de su niñez, su adolescencia Pudo haber tenido algunos problemas que ahora repercuten en este tipo de reacciones Habrá que consultar a la mamá, qué pasó en la niñez, si recibió alguna agresión física, psicológica Que haya trastornado el comportamiento de esta señorita Que bien tú lo decías, porque tú lo viviste, estuviste ahí, te acercaste y veías esa reacción violenta Porque la reacción violenta no es solamente con golpes, sino que también con alguna agresividad verbal Con la actitud, con la defensiva Y obviamente la situación que está pasando a esta madre cada día es complicada Porque tiene que ir a luchar Como ustedes veían en la nota y escuchaban, ella está trabajando para poder conseguir los recursos Y ahí es donde entra usted, la solidaridad que usted le puede brindar a esta madre para poder ayudar a su hija A que salga de esta crisis Si usted tiene una persona, un amigo, psicólogo, un psiquiatra que la pueda ayudar a esta niña Créame que esta señora se lo va a agradecer de corazón y toda la vida Bueno, si el teléfono que aparece permanentemente en pantalla no encontró la respuesta Puede comunicarse con los teléfonos del canal, 240-90-02, 240-85-85 Para que usted pueda, de esa manera, poder venir a su apoyo Y hacer una breve evaluación Aquí en usted el número de pantalla para que también pueda comunicarse con nosotros O de manera directa con la mamá de esta señorita y poder coadivar Para que pueda tener una juventud Y lo vamos a lograr, y confiamos Esto no es fácil, esta clase de tratamientos son bastante largos Porque en muchos casos necesitan de medicación, de una serie de terapias Pero lo vamos a hacer Y de mucha paciencia, tanto de la familia como de los amigos que estén cercanos De poderle ayudar a esta madre a tener un poco de tolerancia Pero sabemos que vamos a contar con todo el apoyo de la gente ¿Sabes por qué, Richard? Porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro Cambiando vidas, construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada al Día Inmediatamente con nuestra unidad móvil hasta Cochabá Porque se registra un accidente a la altura de la carretera a Oruro Adelante, Martín Así es, Fabiola Este hecho ocurrió en la noche de la pasada jornada En el kilómetro 103 Que conecta a Cochabamba con Oruro Exactamente en el lugar denominado Cusilliri Que es un camino vecinal Donde esta camioneta se embarrancó 500 metros por lo menos Hay una persona que falleció Otras dos que están heridas Que fueron trasladadas hasta el hospital de Arque Y se desconoce si la persona fallecida es el conductor de esta camioneta Además, esta camioneta tenía logotipos de la administradora boliviana de carreteras Y se presume que pertenece también a esta institución El reporte ha llegado hasta la policía caminera Que nos ha brindado estos datos Y en el transcurso de las próximas horas Lo que se busca es identificar a la persona que ha fallecido Y también que los heridos puedan encontrarse con sus familias Y puedan ser atendidos no solamente a nivel de salud Sino por supuesto también recibiendo la asistencia Y los recaudos necesarios por parte de su familia Insistimos, este hecho ocurrió en la comunidad de Cusilliri En un camino vecinal de Ripio Y la camioneta se embarrancó 500 metros Esto, la comunidad se encuentra en la altura del kilómetro 103 En la carretera Cochabamba, Oruro, Fabiola Muy bien, nosotros Martín estaremos atentos justamente Para poder identificar a la persona fallecida Para que los familiares puedan reclamar el cuerpo Y también para que los heridos puedan reunirse con sus familiares Gracias Martín Es momento de desayunar Acompáñenos, la cocina está lista Empezamos nuestro desayuno en tan solo 5 minutos Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días Toda Bolivia porque hemos entrado al sector del desayuno En tan solo 5 minutos Hoy un desayuno por lo que veo con mucha fruta También con un poquitito de grasita Hay pollito, pollito, proteína Unas arepitas las también me traje Es recomendable, los médicos dicen que sí o sí es aconsejable Consumir una manzana al día ¿Comes la manzana y el día del médico? ¿Dicen por ahí? No, por ahí Por ahí dicen ¿La manzana del día? No puse hígado, lo quería molestarlo un poquito O sea, no hay hígado No hay hígado Te siente la burla de quienes consumimos hígado Sí Yo me ilusioné con el hígado Te siente la burla Bien Acompañado con su jamoncito Bien Encima de una arepita Muy bien Muy bien Excelente Aparte vamos a hacer un cuito de leche con apio y manzana Bien Es intoxicante Qué bueno O sea que fácil el desayuno, parece difícil Pero vamos con la cuenta regresiva Yo no me he empatado ya, borbol ¡Tiempo! ¡Tú muy bien gatito! Excelente Excelente No cambies, llegarás lejos Gracias Gracias Por lo menos hasta Chasquipampa, más arriba Salsita Eso, sal Muy bien Te apartan las arepitas Ok Muchas gracias ¿Qué vamos a hacer con estas? ¿Qué es eso? Pechuguitas Pechuguitas A la plantita Hay una publicación Dice que va a venir el integrante de Quinta, el localista ¿De quién? A la paz Dice, ¿no? Dice que va a venir el vocalista de la banda de Quinta ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O será falso? Ojalá No tengo idea ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Quinta, el vocalista? ¿Qué? Oye, ¿esto tiene aceite, estos, tus pechuguitas? ¿Qué dices? ¿Este tiene aceite? Una ladita, una ladita, una ladita simplemente para que no se pegue Porque ya el color no está tan... tan bueno, ¿no? Muy bien Ok, para el juguito tenemos... Para el juguito Leche Apio primero Apio Apio Leche, ¿no? Ah, es un desintoxicante ese, ¿no? Sí, sí Muy bien Por si te intoxicas Todo eso, una marzanita Por si te llevas a intoxicar... Con cáscara y todo para no perder la fibra que tiene la cáscara y nos ayude mucho en la digestión Así que comenzamos, pues ya tienes tevia Eso fue la basura Muy bien ¿Listos? Y comenzamos Primera Segunda Tercera No Cuarta, quinta, sexta Siete, siete, siete Esta entra desde la sexta Bueno, pues señores y señores Aprovechar para saludos Para un amigo mío Manuela y yo Hoy día es su cumpleaños Queremos decirte de todo el equipo Muchas felicidades Cumplir buenos años Y seguir trabajando como siempre Tú también llegarás lejos ¿Cuántitos? ¿Cuántitos? No sé, unos veintitrés Ah Ah ¿San? Sí, sí Ven Bueno Oye, se están quemando las pechugas Ah Dame la vuelta a la pechugita Ajá Muévete No, no sé qué hacer Alto, alto, alto Ahí está, ahí está Ahí está Se ve regado Sin esto que le pongan la mano Aquí la servilleta ¡Excelente! ¡Émpece, émpece! ¿Está bien? Nos ayudas un poquito, Richard ¿Está bien? ¡Excelente! No, 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 no 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 Esta pechuga lo primero que hemos hecho es aplastar un poquito, ¿no? Ajá Para que, para que las estructuras se hacen un poco, sea un poquito más delgaditas Muy bien Un poquito más delgaditas Gatito, ¿esto lo colamos o directo nomás? Directo, directo hay que aprovechar el poder que tiene la manzana, el plato y toda la fibra que tiene ahí, ¿no? Camusito Sí, lo ha sido Qué buen tema, yo creo Le hemos puesto jamoncito y le estamos colocando quesito Qué rico, muy rico Esta es Keith Stevenson, tú que decías de la llegada de Jim Simmons, que se dice que va a llegar por un festival, ¿no? Sí, dice, no, 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 no conozco su música O sea, ¿qué es? Oye, ¿así le preparaste y salió a tus novias? Eh, ¿cómo que a tus novias? A una, a una A sus pretendientes Gatito es fiel, ¿verdad? Sí, re bien A caro, ¿verdad? No, es mi amiga, es mi amiga ¿Por qué? Gracias Ok, tú siempre me dices, bueno, te lo llevo así ya, ok, te lo llevo Claro ¿Qué más quieres? ¿Aquí? ¿O no? ¿Uso era un buen amigo? ¿Qué? No, mi novia se llama Milenka Ah, ¿tu novia se llama Milenka? Milenka, sí No, no, no Ya Oye, ya, ya Milenka se llama Milenka Ya le puso el nombre y ya tiene mi nombre ¿Cómo se llama Milenka? Milenka, ¿milenka? ¿Desde cuándo? Eh Hace, no, recientemente ¿Desde cuándo? Ay, gato Eh, noviembre de 2014 No, 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 es ¿desde cuándo, gatito? Noviembre de 2014 ¡Eh! Ah, se puso nervioso ¡Epa, es para allá! ¡No te pongas nervioso! No te pongas nervioso Tranquila No, eso es para mí Pero Soy libra, soy libra Por eso Pero simplemente es cuestión de decir ¿Desde cuándo y ya está? ¿Para qué? Pero en el gobierno de 2014 No, no, no puedes decir eso, gatito ¿Te vas a cazar? Oh, quisiera, quisiera No puedes, señoras Soy soltero ¿Qué me viene la mojesta? Lo que estás Solito Lo que estás logrando Nadie dijo nada Es que Nadie te crea Cuatro Tres No me creas Solo tú Uno Tiempo Y está listo Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Quiero aclarar una cosa, chicos No, no, no Primero Te vas a complicar No lo ves Dí, 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 dí Ya, primero Hable No me voy a casar Ya, ok ¿Por qué me pones música? Listo No me vas a casar Ya, pues quédeme Tiene o no tiene Ya, a ver, déjalo Ahorita estoy soltero Ya, ok Estoy re soltero Hace tiempo estoy soltero Pues, obviamente Estoy esperando a la chica Que me conquiste Que te conquiste Hace cuánto tiempo Que estás soltero No, no Hace unas tres semanas Hace unas tres semanas Hace unas tres semanas ¿Cuándo has terminado con la niki? Como que dice Con la niki Hace tres semanas Estás soltero Déjame decirte, chica La que fue la exnovia No lo pudiste conquistar a gatito Gato, no es hace tres semanas ¿En cuánto tiempo es? Es hace menos Hace dos semanas Sí, porque el fin de semana Me hace bien esa forma ¿Eh? Ah, sí Gatito ¿Qué vas a preparar más adelante? Más adelante A pedido de nuestra quema de piso Vamos a preparar Alitas crocantes Con una, dos, tres, cuatro salsas Ok Miel mostaza Salsa barbacoa Salsa búfalo Y salsa jackdines Gracias ¿En un ratito más? Sí, súper fácil de salsas Que les voy a invitar Les voy a... Bueno, les voy a... Esa es la realidad Y dejen de ponerme nervioso Que estoy soltero Una vez más Una vez más Comen de rico Soltero O sea, por ahora Hoy hemos terminado El desayuno En Tesoro Cinco minutos Qué buen tema Thank you, baby Vamos con más Acá en el día Esto fue El desayuno En cinco minutos Cambiando vidas Construyendo futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Estamos en nuestro sector Desaparecidos Y buscamos a Olga Gladys Zapanas Sánchez De diecisiete años Olga desaparecido En La Paz Ya vestió una falda Lila y zapatos negros Cualquier referencia Al dos veintiocho Cincuenta y tres veinte Al PAC ciento veinte Con las autoridades Correspondientes En su ciudad O en su municipio Vamos a continuación A revisar a la siguiente Persona que ha desaparecido También en La Paz Nancy Paco Huanca Cruz Tiene de veintisiete años Desapareció Y se desconoce El tipo de vestimenta Referencias a los teléfonos Que aparecen a pie de pantalla Ya le hemos indicado Que al día de evolución Lucha contra la trata Y tráfico de personas En nuestro sector Desaparecidas Buscamos a la siguiente Ciudadana Ella se llama María Erika Mamán y Laura Ha desaparecido También en La Paz Tiene dieciséis años Vestió unos jeans azules Una chamarra ploma Y unos tenis blancos Referencias a los teléfonos Que aparecen a pie de pantalla Indicarles que la familia De estas personas Están pero desesperadas Por dar con Alguna noticia Dar con el paradero Johnny Richard Vázquez Cruz Tiene treinta años Se desconoce El tipo de vestimenta También ha desaparecido En La Paz Referencias a los teléfonos Que aparecen a pie de pantalla Este es el sector Desaparecidos En nuestra brigada Al día Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Hay algo que llama mucho la atención Y es por eso que nosotros Hemos decidido proyectar esta información A través de nuestro sector mundo urbano ¿Qué sucede en las cárceles De Latinoamérica como tal? ¿Son realmente las prisiones En estos países Las adecuadas para tener A una cantidad impresionante de reos? Hablamos de hacinamiento Hablamos de retardación de justicia Y de muchos otros factores Que perjudican los procesos judiciales Bueno Federico Camacho Dentro de este espacio Nos habla un poco más del tema Es tan fácil obtener Un común denominador De las cárceles De esta región del mundo Con tan solo ingresar A buscar respuestas En internet Firmas que a simple clic Rescatan lo que sucede En América Latina Respecto a las infraestructuras De estos ambientes Que en muchos de los casos No son cárceles Sino simples hoteles Para privados de libertad Donde la comunidad Dependerá de cuánto dinero se tenga Tal es el caso De la cárcel de San Pedro En la ciudad de La Paz En un secreto a voces Nos traslada a prestes y fiestas Hasta con grupos musicales Esto sin descartar Los churrascos A los que ya están acostumbrados Quienes permanecen allí Realidad que es replicada O copiada De otras cárceles De Latinoamérica En las que el hacinamiento La pobre infraestructura Y el poder interno reina Pasemos a otra realidad En el mundo Viajemos imaginariamente Hasta la cárcel de Terre Haute En los Estados Unidos Este complejo Con mayor seguridad tecnológica Que cuenta con un sistema De vigilancia electrónica Con cámaras de seguridad De 360 grados Además de sensores En movimiento E incluso Reconocimiento facial Para identificar a los reclusos Además de cada celda Que cuenta con un candado biométrico De Estados Unidos Ahora viajemos a Japón A la prisión Fuchu Es la más grande de ese país Y está equipada Con alta tecnología En vigilancia Para asegurarse Que los reos Permanezcan siempre En sus celdas Ante el mínimo riesgo Suenan alarmas Las más avanzadas En el mundo Conozcamos un poco más De vigilancia Infraestructura Y tecnología carcelaria Esta vez en Francia En su centro penitenciario De La Sante Donde se cuenta Con cientos de historias De prisioneros Que intentaron fugarse Ninguno lo logró Hace un tiempo Un grupo encontró La forma de fugarse A través del sistema De drenaje Pero también Tema a tal punto De un reality show Volviendo a nuestra realidad Lo más cercano A tecnología carcelaria Está por venir Donde se pretende La implementación De manillas electrónicas Para detenidos preventivos Mismos que ascienden Al 70% De los privados De libertad En nuestro país Manillas electrónicas Para que podamos Un control De aquellas personas Que tengan La detención domiciliaria Por ejemplo Tenemos 17.264 Quibas de libertad 30% De Condenados Y el 70% Con detención preventiva La incorporación De estas manillas Espera pueda ser Una realidad Hasta mediados Del próximo año Hay un evento Que se acerca Y le estoy hablando De la parada militar Es una gran cantidad De personal Que se va a desplegar ¿Dónde es la pregunta? Bueno pues hoy Vamos a despejar Algunas de estas cuestionantes Y quiero agradecerle mucho A don Eugenio Rojas Zapaz El ex ministro De desarrollo productivo Que nos acompaña En esta oportunidad Para justamente especificarnos Y andar en el tema Ministro ¿Cómo está? Buenos días Un gusto tenerla En la revista al día Buenos días Muchas gracias Saludan a todos Los hermanos Y además bolivianos Bolivianas Todos Bueno ministro Confirmenos el lugar Que existe mucha expectativa Con respecto al tema Uno nos decían ¿Va a ser en el centro De Achacachi? ¿No va a ser en el centro De Achacachi? ¿Será que es un poco Más lejos de la ciudad Como tal? Había muchas preguntas Mira Achacachi Achacachi es una ciudad No intermedia Y las calles Avenidas No hay un espacio suficiente Para llevar Como está Este evento El aniversario De las fuerzas armadas Es grande Grande Hay una participación A nivel nacional De las tres fuerzas En ese sentido Verificando El lugar El pueblo mismo La ciudad de Achacachi No hay espacio Ni la plaza Ni el estadio Ni los accesos Al pueblo de Achacachi mismo Entonces Trabajando Inspeccionando Se sale un poco más De la ciudad de Achacachi Hacia Ciudad del Alto ¿No? Están justamente Dos plantas ¿No? La planta De lácteos bol ¿No? Donde se elabora El yogur Leche Productos lácteos Se procesa ¿No? Y también hay esta De planta De gasificación ¿No? Es justamente En esa región Es el lugar ¿No? Ese lugar Se llama Casina 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 No es en otro municipio No es en fuera De Achacachi mismo ¿No? Es el lugar Más adecuado Porque es la La calle O el camino Carretero Que ingresa Al pueblo de Achacachi ¿No? Y hay suficiente espacio Necesitamos un espacio Mucho más grande ¿No? Por lo menos Van a participar Unos 20 mil A 30 mil Personas ¿No? Esto perdón Que le interrumpa Ministro ¿Cuántos kilómetros O cuántos metros Está del centro De Achacachi Como tal? Más o menos Debe ser Unos Dos kilómetros ¿No? Ya Dos kilómetros Mucho Pero Al ingresar O salir Va a ocupar Hasta Achacachi Mismo ¿No? Yo no sabía Que era tan grande El municipio Sí, no Va a ocupar Hasta Achacachi Mismo ¿No? Estará ocupado La plaza El pueblo Porque va a ser Una concentración Masiva ¿No? Entonces Ingresan Salen Es Achacachi Mismo ¿No? Toda esa actividad Va a ser En Achacachi Mismo Pero Estarán En las calles Estarán Llenas ¿No? Para la parada Militar Es un poco Más saliendo ¿No? Es en Achacachi ¿No? Entonces Esto es Y la participación De De 20 provincias ¿No? Eh Nueve departamentos ¿No? Eh La población De Achacachi ¿No? Los ponchos Ojos Siempre también Han participado En distintas Paradas militares Sea en Covija Sea en Beni Sea en Tarija Han hecho un esfuerzo De ir Participar Por lo menos Con 500 personas ¿No? Igual van a venir ¿No? Porque la retribución ¿No? Además el significado Que tiene para muchos Estar en México Van a estar Los del Chaco Amazonía Oriente El pueblo quechua El pueblo aymara ¿No? Distintas nacionalidades Municipios Estarán concentrados Y las fuerzas Las fuerzas armadas Van a cambiar Una forma De participación Ya después De haber visitado Durante estos años A distintos departamentos Antes se rendía El homenaje Jura de la bandera Aniversario De las fuerzas armadas Acá en la ciudad De La Paz ¿No? Después del presidente Evo Morales Salimos a distintos Departamentos capitales Una vez que hayamos Concluido Cambiamos De que las fuerzas armadas Debe también participar En las provincias Justo reconocimiento A provincia Monsuyos Achecachi Al pueblo valeroso ¿No? Por el aporte Durante la democracia En gobiernos dictatoriales En décadas 70 Décadas de 80 Posteriormente En la búsqueda De mejores días ¿No? Durante los gobiernos Neoliberales 2002 2003 ¿No? Que estaban Separados Con las fuerzas armadas Algo muy diferente No, 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 no se No había esa confianza Con las fuerzas armadas Divididos Hoy juntos Con su pueblo Hemos superado Esta situación Nosotros muy bien Conocemos Como hemos estado Durante 2000 2003 ¿No? Hoy estamos ¿No? Pero no es mucho más allá ¿No? No va a ser simplemente Una parada militar Con la participación De la gente Sino que Vamos a lanzar Nuevas políticas ¿No? Y programas productivos ¿No? En desarrollo De las provincias ¿No? Por eso yo estoy acompañando Como ministro De desarrollo productivo ¿No? Acompañar ¿No? Y también ¿No? Tenemos que tener Una conciencia ¿No? En sentimiento patriótico Van a participar Los que han ido Al cuartel ¿No? Ya tienen sus 60 años 50 años 40 años ¿No? Van a ir Ese día Participar Una compañía De De licenciados Del cuartel Van a participar Los que son De 30 Hasta 25 años Otra escuadra ¿No? O no Ocha compañía Llamaremos así Y los que han prestado De 100 Año pasado Ante año pasado Ocha compañía Van a participar Y las mujeres Y los jóvenes Más pequeños También van a participar De esa manera Se están organizándose Estos días En cada región Del municipio O de la provincia Tiene municipio Tiene seis Municipios Provincia En los seis municipios Se están Practicando También tiene que Entrar de una manera Más ordenada Ahora ministro Cuénteme Me imagino que lo ha hecho ¿Ha podido usted Llegar hasta alguna Unidad militar Para conocer los ensayos? Sí, no, no, no he podido Sino que estábamos Reunidos El día martes ¿No? Nosotros con las Fuerzas Armadas ¿No? Y con los dirigentes De la provincia Másullos Y de los dirigentes Del departamento De la paz ¿Cuál es la expectativa Que le han dado a conocer? No, ellos están Sumamente muy comprometidos ¿No? Van a participar ¿No? Todos quieren participar Pero nosotros también Tenemos que limitar Claro, en el desfile ¿No? En el desfile ¿No? Sí Pero ahí todos Quieren participar Todos Pero tenemos Estamos limitando ¿No? Para mantener la organización Ahora, ministro Hubo un grupo de personas Que decían No, no queremos Que sean la Chacachi No queremos que vengan acá Hubo repercusiones Salió a la luz Inclusive En don Felipe Quispe En fin Hubo muchas repercusiones ¿Qué opinión le merece Lo que se ha podido declarar A través de diferentes Redes sociales? Sí, no Yo inicialmente No comprendía ¿No? ¿No? No hay Hay distintas interpretaciones Que cómo van a venir acá ¿No? Siempre Provincia de Masuyos Ha sido también Una desconfianza ¿No? Históricamente Hemos tenido Algunos problemas ¿No? Pero Esto se ha superado ¿No? Por eso Nos reunimos El día martes ¿No? Y también Las fuerzas Más Ha estado En distintas comunidades También querían Nosotros queremos Levar allá ¿No? Porque no es simplemente Achacachi Sino que también Hay varios cantones ¿No? Municipios Otros decían No, no, no Nosotros queremos Que sea allá ¿No? Los de Guarizata Por ejemplo Decían Nosotros queremos Que sea en Guarizata Porque nosotros Somos los primeros Revolucionarios Oye así un solo A la gente de Guarizata Nos ven No tienen idea Entonces dijeron No hermanos No, no Ya está bien Si nos no vamos Dicían Los de Achacachi También decían No, los del pueblo No, mira Ya siempre hemos tenido Estos conflictos Pero vamos dialogando Y hay una comprensión Que si se va a llevarse ¿No? Y este problema De que había detención Del dirigente De Fijuve De la ciudad De Achacachi ¿No? Claro El juez ha dictaminado De que sea Detención domiciliaria También la gente Esperaba eso ¿No? De que No, que no vaya A la cárcel ¿No? Es claro Ese es El sentido común De que pueden opiar Pero como ha dado Detención domiciliaria Y la gente Levanta Todas las movilizaciones ¿No? Y debe levantar ¿No? Y va a participar Porque es beneficioso Para, sobre todo Para los hermanos Hermanas Que venden comida Venden ropita ¿No? Porque Achacachi Vive de comercio De otra forma Comercio ¿No? Comida sobre todo Y tienen que aprovechar Esto, vender Integrarnos Pensar Fortalecer Lo que es el pueblo De Achacachi Históricamente conocido Un pueblo Que ha aportado Mucho en el país En Pensar Yo recuerdo mucho De que nunca hemos peleado Por nuestra provincia Por Ciudad Achacachi Siempre hemos Nuestros aportes Han sido Mirando el país ¿No? Cómo podemos Ser mejor Como Estado boliviano No la paz Sino que todo Como pueblos indígenas Todos Y en ese sentido Han sido Nuestras organizaciones Que han aportado Muy bien Ministro Bueno Yo quiero agradecerle Mucho por acompañarnos Y está claro El panorama ¿A partir de qué hora Específicamente Empieza todo? Yo creo No La concentración Este sábado Van a llegar muchos ¿No? Y a las 8 de la mañana Ya estaremos comenzando ¿No? Con el acto mismo Temprano va a ser Y va a ser Casi todo el día ¿No? Porque miles De miles De personas Van a participar Y estaremos ahí Casi Hasta 3 4 de la tarde Desde las 8 de la mañana ¿No? Y es un momento Realmente inolvidable Yo recuerdo Cuando hice premilitar En su momento Ah, qué bueno Sí, qué bueno Ministro Bueno, que le vaya muy bien Que tenga un excelente jueves Ministro Gracias por acompañarnos Don Eugenio Rojas Apasa Ministro de Desarrollo Productivo Estaba acá en la revista Al Día Para comentarnos Sobre la parada militar Sobre el lugar Donde se va a llevar adelante La concentración Y la expectativa Además de quienes se encuentran No solamente en Achacachi Sino en diferentes sectores Que están alrededor De este lugar Son las 7 de la mañana Con 34 Tiempo de agradecer A nuestro invitado Tenemos más con ustedes Chicos Bien, vamos a contarles Una linda historia Antes de conversar Con nuestra entrevistada Sobre la vida Sobre la vida de un perrito Callejero Sobre la vida De muchos perros Abandonados Sobre la vida De muchos animalitos Que tienen que buscarse La vida ¿Por qué? Hay muchos signos De interrogación Nuestro compañero Yalamar Sánchez Hace algún tiempo Preparó este material Que hace referencia Directamente A cuál es la vida Cómo es la vida De un animal Que vive en las calles Una campaña Realizada por una ONG En la India Tuvo por objetivo Mostrar el diario Vivir De los perros callejeros En ese país Para esto Colocaron una cámara GoPro En el collar De un perrito Y se obtuvieron Las imágenes Que usted tiene En pantallas Y que hasta hoy Han sensibilizado Especialmente A aquellos que Protegen a los animales Todas estas imágenes No tienen ninguna Diferencia en Bolivia Un equipo de al día Quiso comprobarlo Este martes En la ciudad de La Paz A seguir Todos los pasos Queda Un perro callejero En la plaza Riocinio Encontramos Y bautizamos A oso Color café Y un liderazgo Indiscutible Varios canes A su lado Como si le demostraran Que lo seguirían Con lealtad Su recorrido Cuesta arriba Ahí encontrando Al lado de sus fieles Seguidores Comida entre la basura Pasando las calles Esperándonos ser atropellados Como de seguro Ya es costumbre Para él Sin importarle a nadie Así Como sobrevive Sus días Ahí Le dijimos Adiós a oso Y seguimos Nuestro recorrido En la calle periférica Encontramos Y bautizamos A Chascas Lo seguimos Por aproximadamente Ocho cuadras En su recorrido Soledad absoluta Como queriendo algo Pero sin saber qué Su lengua Fuera del hocico Mostraba seguramente La sed que tenía También Sin nadie A quien importarle Simplemente El cansancio Hizo que se quedara En un lugar Luego seguimos Y encontramos Estas escenas Perritos Comiendo de la basura Personas en estado De ebriedad Que se acercaban Y tal y como si fuera Una diversión Los asustaban Mujeres que ahuyentaban El hambre Que ellos tenían Con agua O lanzándoles piedras Porque no entienden Ese lenguaje De ellos Que tal vez Simplemente quiere decir Que se encuentran asustados Y que no querían Esta vida Ellos viven así A diario Desde que amanece Buscando cómo sobrevivir Sea en Bolivia En la India O en cualquier parte del mundo La reflexión Está para usted Aquel que al pasar Al lado de un animal Pueda ponerse en su lugar Que ellos no pueden quejarse Ni mucho menos Solicitar la ayuda de nadie Viven en la calle Por diferentes factores Pero el principal Sin ninguna duda Es el descuido De los humanos Hacia ellos Defendiendo animales Concientizando humanos Es la organización Que nos visita Junto a Jimena León Como está Buenos días Y además que trae A Maggie por acá Hola Maggie Bienvenida Ella también tiene Una linda historia Hay que contarle a la gente El trato que debemos tener Con los perritos callejeros Con los animalitos Que están buscando comida Permanentemente Un poquito de agua Y también un poquito De cariño Así es Muy buenos días Muchas gracias Como siempre La cobertura que nos da La revista El día Hoy estamos con Maggie Porque estamos recordando El 27 de julio Todos los 27 de julio El día internacional Del perrito Caligero Que en realidad Es mal llamado Perro caligero Porque deberían llamarse Día internacional Del animalito O del perrito En situación de calle Por debido al descuido De toda la sociedad Y también de nuestras autoridades Lastimosamente La irresponsabilidad Del ser humano Estamos hablando De que aproximadamente 3 mil perros En Bolivia Viven en condición Viven en condición De calle Como veíamos En la nota A veces Pasan por el lado Nosotros como si Fuesen invisibles Ellos lo único Que nos están pidiendo Es un poquito De agua Un poquito De comida Y un poquito De cariño Este no es el único Perro que usted tiene ¿Verdad? No Por la perrita Porque usted es una perra La perrita No Hablaremos de Maggie Por ejemplo Para poner un ejemplo Maggie ha sido rescatada Hace dos años atrás En Villa Fátima Ha sido atropellada Por un vehículo Y abandonada Hay que recordar Que Maggie solo tiene Tres patitas Perdió una Consecuencia De ese accidente Perdió una Patita ha sido Atropellada Y abandonada Como hacen Con muchos animalitos Los señores conductores Como si no sirviera ya Como si no sirviera Realmente Pero Se ha encontrado Con nosotros En la calle Además tenía un hermanito Ella que la cubría Con el cuerpo O sea los animales En la calle Se buscan Familias Se buscan hermanos A no ser que Si son a veces De la misma camada Inclusive a veces Hermanos de la vida ¿No es cierto? Y la cubría A su hermanito No sabíamos Cuál era en realidad El accidentado Porque los dos Estaban ensangrentados Cuando nos acercamos Escapó el hermanito Y vimos Que Maggie Tenía la patita Colgando Era completamente Desnutrida La levantamos La llevamos Al veterinario El veterinario No nos dio Muchas esperanzas De vida Para Maggie Sin embargo Quisimos luchar Por ella Le hicimos Amputar la patita Ya no tenía Caso salvar Y con cariño Y con alimentación Y con todo Tenemos a Maggie Pues saltando De tres pies Que bueno Y es totalmente diferente Inclusive la actitud De la perrita Ha mejorado Porque siente el cariño Y el amor Que en este caso Usted le brinda Ahora lo decíamos Mira Un Maggie Ahí está Obviamente Quiere cariñitos De todo Sí Nos decía Y que no es La única perrita Con la que usted Cuenta en casa ¿No verdad? No Como decimos Como decías La sobrepopulación Canina y felina En nuestro país Es terrible Es grave Este bien Para mí Es que es mucho más Lo que pasa Es que Necesitamos Muchos programas De concientización Y de estudios Para ser precisos Necesitamos Esterilizaciones Masivas Sistematizadas ¿Cómo evitamos Aquello Nosotros Estamos pidiendo Y siempre hemos pedido A las autoridades Esterilizaciones Masivas Inclusive para llegar A las familias De escasos recursos Económicos Nosotros Trabajamos Con familias De escasos recursos Económicos En esterilizaciones En vacunación En concientización Hay gente Que no tiene Ni para comer Pero quiere tener Un perrito Entonces menos Va a ser esterilizar Al perro Va a ser vacunar ¿No es cierto? Y respecto A tu pregunta Yo actualmente En casa Tengo 20 perritos Que son los 20 rescatados No se han podido ir En adopción Porque tienen problemas De discapacidad Como Magui La gente No quiere Solo quiere Cachorros Para llevar a su casa Quiere perros Quiere perros de raza No quiere Un perro Calejero Y menos con discapacidad Tenemos En mi casa Que se ha convertido En el refugio De los animales Si yo los he adoptado Si yo los he adoptado Ya son 20 Si alguien quiere adoptar También puede visitar Puede contactarse con usted Esta es la realidad Que nosotros estamos viviendo No solo en Bolivia Y en el mundo Nos hacemos de la vista gorda Los vemos como animales Que no existieran Pero son animales Que necesitan cariño Son animales Que están pidiendo agua Son animales Que están pidiendo comida Si bien Ellos no pueden hablar Ellos pueden expresarse Y es que su rostro Lo dice todo El solo hecho De cuando están acostaditos Es por el cansancio Así que por favor Vamos a tomar un poco De conciencia Y si usted ve un perrito En la calle ¿Por qué no? Dele agüita Dele comida Que nada le va a costar Hoy es el día internacional De los perros Que viven en condiciones de calle Y hay que ayudarlos Gracias Ellos también necesitan cariño Una caricia en la calle Un pancito Un poco de comida Les caerá muy bien Gracias Gracias Miren que viene con nosotros Gracias por estar con nosotros Ya lo saben Entonces contájense Esta campaña Así hay que consiguir A toda nuestra población Continuamos con más Acá era el día Bye Vámonos inmediatamente Con nuestra unidad móvil Víctor Hugo Rojas Dice la puerta especial De lucha contra el crimen Para que nos muestres El operativo Y todo lo que se ha incautado Desde el barrio chino Adelante Víctor Hugo Importantes los resultados Que se han logrado La pasada jornada Fabiola amigos De todo el país En un trabajo Pues operativo Y en alianza A nivel internacional Se han detectado Pues artefactos Electrónicos Como celulares Dinero en efectivo Al igual que pornografía Estamos con él Coronel Meyer Director nacional De la FEDCC Coronel Importante este trabajo Sin duda Para desarticular A este tipo de bandas Y bueno Situaciones irregulares Que se dan Si ha sido un trabajo Como tú dices A nivel internacional A través de Ameripol La iniciativa de Colombia En la cual han participado Aproximadamente Nueve países Del continente ¿No? El operativo Ha sido simultáneo En los nueve países Comprende un operativo De dos días El día de ayer Y el día de hoy A nivel La Paz Esta es una pequeña muestra De lo que se ha podido Trabajar el día de ayer Tenemos un estimado De 300 celulares A nivel La Paz En lo que es el Alto Y la ciudad La ciudad de La Paz La finalidad De este trabajo Es poder establecer Políticas y estrategias A nivel de Ameripol Para trabajar Contra este tipo De delitos ¿No? Dicen Desincentivar Aquellas personas Que dedican a esta actividad Como también Identificar a personas O organizaciones Que trabajan en este subro ¿Por qué se sabe De personas detenidas Y aprendidas Y aprendidas también En este subro Sí, ayer se han asestado 15 personas De las cuales Están 7 aprendidas ¿No? De las 7 Es 1 Por el tema De la pornografía Y 6 Por los Telefones De los equipos celulares Perfecto ¿Y qué va a pasar Con estas personas? ¿Se los va a cautelar? Se ha pasado ya Conocimiento De la fiscalía Y de acuerdo Al Al grado De participación Y culpabilidad Que Determinen ellos Van a tomar Las medidas Que las leyes Equipos electrónicos ¿Qué es lo que ocurre Con esto? ¿Habrán propietarios Que puedan reconocerlos? ¿Se está buscando? A través de la división De propiedades Se va a Poner los Diferentes equipos Para que algunas personas Que hayan sido víctimas De Robo de hurto Puedan pasar por las Oficinas de la FELCC A identificar Con el Respectivo descargo Para que estos sean devueltos ¿No? ¿Se van a continuar Con los trabajos? El día de hoy Se va a continuar Con el trabajo Como te digo Es un operativo Que contempla dos días Se va a ganar Y al final de la tarde Ya tendremos Unos datos Aproximados De lo que se tiene A nivel nacional Perfecto Le agradecemos al coronel Lo que se puede ver Fabiola Es un duro golpe Al mercado negro Como también a la delincuencia Sin duda Pues todos estos Artefactos electrónicos Son de dudosa procedencia Y seguro Muchas víctimas Podrán estar atentos A la información Que hoy día se está dando Víctor Hugo Una pregunta ¿Qué pasa con el flasheado De celulares? Porque sabemos Que hay muchos locales Alrededor del barrio chino Donde dicen Que flashean Los celulares Y sabemos que esto Está totalmente prohibido Vamos a hacer la consulta Correspondiente A la autoridad Para que nos pueda Colaborar Estamos también Con las personas De propiedades Si nos puede ayudar Por favor Respecto al flasheo De los equipos Se está también trabajando Pues se conocen Que hay oficinas O bueno Tiendas En el barrio chino Que hacen esta tarea Bueno eso sí A través del departamento De análisis criminal Dependiente de la FECC Hemos detectado Estos puntos de flasheo Donde entorpecen La función investigativa Toda vez que alteran El código de identificación La información Nosotros estaremos atentos Lo cierto es Que este mega operativo Que se realizó En el barrio chino Ha tenido muy buen resultado Lo estamos observando Y estaremos haciendo seguimiento Hasta más adelante Han pasado 40 años De los primeros juegos Bolivarianos Que se desarrollaron En Bolivia Concretamente En la ciudad de La Paz Con el estreno Del estadio Hernando Siles En su reestructuración Cerca de un centenar De deportistas bolivianos Participaron Con un Éxito Rotundo Y en aquella oportunidad Existían Deportistas Que no tenían probablemente Las posibilidades Que tienen hoy En algunos casos Aunque todavía sabemos Que existen algunas falencias Pero era un esfuerzo único El que realizaban Nuestros atletas Y vamos a Gracias a la alcaldía municipal Que les hará un reconocimiento Y me parece excelente Porque hay que reconocerlos En vida naturalmente Estamos con Anita ¿Cómo estás Anita? Qué gusto Han pasado 40 años Y el tiempo no pasa para ti Cuando ganaste aquella medalla de plata En los juegos bolivarianos Bienvenida Anita Novillo Bienvenida Muchas gracias Realmente ya pasaron 40 años Y realmente fue Muy lindo Esos primeros juegos Bolivarianos Que se estaban realizando Acá en La Paz Bueno Cuéntanos Tú eras del atletismo ¿Qué hacías exactamente? ¿Cuál era la especialidad? Yo era participante En la apuesta 4 por 100 Ahí es donde ganaste la medalla ¿No? Ahí ganamos la medalla de plata Y batimos el récord Nacional Que nos duró Muchos años Que recién Hace unos 5 o 6 años Que recién lo batieron Ese récord Muy bien Vamos a seguir hablando contigo Anita Máxima representante Del deporte municipal ¿A cuánto se los va a reconocer? ¿Cómo nace esta iniciativa? Y felicidades naturalmente ¿No? Bueno Muy buenos días Richard De verdad es grato Reconocer a estos íconos Del deporte En vida ¿No? Sí Muchos de ellos Hemos hecho una investigación De alrededor de 120 deportistas Que en representación de La Paz Fueron parte del equipo Bolivia Y tratar de contactarlos Tratar de Además Identificar Que Su ubicación Pero además En qué condiciones estaba Ha sido un reto muy grande Y el trabajo con Los deportistas ¿Qué es lo que pretende El gobierno municipal Nuestro alcalde El doctor Rivilla? Es reconocer Y además ¿No? Promover A través De estos grandes íconos El deporte En nuestro municipio Creo que son Grandes ejemplos Sí La inspiración Exactamente Ahí concedimos El tema del ejemplo De la inspiración ¿Cómo era hace 40 años Anita? ¿Y cómo ves ahora El atletismo Por ejemplo Donde tú participaste? Bueno Antes Se entrenaba más No había muchos No había mucha tecnología Como ahora Antes solamente Era ir al estadio Y correr ¿Pero quieres que te diga una cosa Anita? En 40 años La cosa no ha cambiado mucho No tenemos una pista De atletismo en La Paz Realmente Eso es lo que más pena me da De que No tenemos una pista atlética Esa pista atlética Se construyó hace 40 años Y ahora no tenemos Donde entrenar Aunque bueno Ahora sí se está Comenzando a trabajar Pero a ver que esperar Algunos meses ¿Cómo ves a los atletas de hoy? Con toda tu experiencia Bueno Antes yo creo que había mejores marcas Porque realmente Nos dedicábamos Alma, vida y corazón En cambio Hoy en día Tienen muchas cosas Los atletas de ahora Que tienen que ir A sus clases de inglés Que tienen que Muchas clases tienen O sea A veces no les importa mucho El deporte Como antes A nosotros realmente Nos importaba Era una dedicación Al 100% Realmente Realmente Representar a La Paz O a Bolivia Era un orgullo En cambio Ahora se dan el lujo De rechazar Porque primero Están sus estudios En cambio A nosotros A la par El estudio Y el deporte Cambiaron los pensamientos ¿No? Es de edultimamente Pero Pero ya Pero sí De inspiración Yo existo en aquello ¿No? Porque se daron Muchas medallas En aquella oportunidad ¿Y por qué no lograr Conquistar aquello El próximo año En Cochabamba Se van a realizar Los mismos juegos Y los Ode Sur Y bueno Intentaremos también Sacar un gran número Sí Yo creo que es importante Lo que dice Anita Nuestra Además No solamente Gran deportista Sino Una excelente amiga Ella ha continuado ¿No? En el ámbito del deporte Ella es profesora De educación física Y muchos De estos grandes deportistas Han continuado Han seguido Esa vida Muchos otros no Pero bueno Pues esperemos Que el próximo año Tengamos de verdad Mejores resultados Y además ¿No? A partir de este Reconocimiento Podamos inspirar A muchos jóvenes En que la dedicación Al deporte La dedicación A la actividad física Puede cambiar tu vida Y mejorar Que no excluye El tema de la educación Y formación El tema de la práctica Del deporte Muchos de los que Han sido Íconos en el 77 Son grandes profesionales O sea Sin duda ¿Cuándo va a ser esto Janet? Este día viernes En el Hotel Real A partir de horas 19 En la Plaza A partir de horas 19 Serán 60 Los reconocidos Y bueno También Hay una ley Que respalda Todo esto Vamos a reconocer A los deportistas Que entre la gestión Julio de la Gestión 2016 Y julio 2017 Hayan obtenido Algún Alguna medalla De alguna precia En el ámbito nacional E internacional O sea No solamente es eso Pero el preámbulo Va a ser Este reconocimiento También Íconos Pero además Promotores Y gestores del deporte Los deportistas Destacados En esta gestión Y a nuestros íconos Exactamente Ahora Anita Como gran deportista Porque Sigue siendo deportista Sigue practicando Sigo corriendo A ver Son 47 años Que sigo Sin haber parado nada Qué capa Sí Qué le dices aquí No sé A ver Vamos con esta cámara A esos jóvenes Que quieren practicar El atletismo Y dicen Bueno yo quisiera Que cuando esté Como Anita Siga teniendo Esa lucidez Siga teniendo Esa capacidad Para seguir Practicando deporte Me gustaría Que todos los jóvenes Practiquen el deporte Que ya ayuda mucho A la salud Y te da Te abre muchas puertas Bueno Anita Novillo con nosotros Cochabambina Hay que Hay que Yo soy más Soy cochabambina Pero vivo mucho tiempo Aquí ya 40 años Soy más paseña He participado más Por la paz Son 40 años Que participo por la paz Y 7 años Por Cochabamba Soy más paseña Y pero participo Como boliviana Sobre todo Bien orgullosa Felicitaciones Por esta iniciativa Janet Al municipio Paseño también A su Secretaría De Deportes Y Anita A seguir practicando Y a seguir formando Nuevos talentos Gracias Realmente Voy a seguir corriendo Hay que seguir corriendo Sí señora Sí señora Que la meta todavía De la vida Está muy lejana Y hay que seguir participando Hay mucho por recorrer Gracias por estar con nosotros Hablábamos sobre el estado De salud de Ovidio Mesa Según fuentes muy cercanas Del propio hijo De Ovidio Mesa Se decía hasta ayer por la noche En contacto De que él se encontraba Muy delicado de salud Es lamentable Pero la noticia que da Las noticias que nunca nadie Quiere dar Es que se confirma El fallecimiento Del ex jugador De la selección boliviana Ex director técnico De la selección boliviana Ovidio Mesa Falleció a los 64 años De edad En la ciudad de Alicante En España Él se encuentra Se encontraba Delicado de salud En este momento Está alrededor De la familia De sus cuatro hijos Y la información Fue reconfirmada Por el propio presidente Del estado A través de su cuenta Twitter Donde dice Mis condolencias Por el fallecimiento Del hermano Ovidio Mesa Admirado por el pueblo Y ejemplo de vida Para futuras generaciones En el fútbol La terrible enfermedad Durante meses Ha perseguido Al talentoso jugador De la selección boliviana Jugador de Die Strongest Bolívar Chaco Petrolero Director técnico Del cuadro Gualinero Entre otros equipos Como también fue Director técnico De la selección boliviana De fútbol Entre el año 1999 y 2005 Recordemos que Mesa nació Yacuiba El 12 de diciembre De 1952 Fue una estrella Internacional Destacada Entre la década Del 70 y el 80 No solamente jugó En Bolivia Sino que también Jugó en Guaraní Y Libertad De Paraguay Lastimosamente Confirmamos La información Y ya Ayer el propio Presidente del Estado Sugirió Antes de que Suceda cualquier desgracia De que el estadio Departamental De Yacuiba Lleve su nombre Creo que no va a haber Ningún inconveniente Ningún problema Ese estadio fue construido Con recursos Del Estado Y por ende Creo que nadie Menos los chaqueños Menos los yacuiveños Se van a hacer problema En poner el nombre De Ovidio Mesa Al estadio departamental De Yacuiba Como un merecido homenaje Al margen De aquellas distinciones Que seguramente Va a recibir De manera apóstoma Ovidio Mesa Hay que recordar Y yo prometo Para medio día Traer los mejores goles De Ovidio Mesa Las mejores jugadas Y así hay que recordarlo Con mucha alegría Con toda la capacidad Y el talento Que él tenía Desplegando A los jugadores Adversarios En el campo de juego Cuando regateaba Cuando marcaba un gol Con bastante sutileza Pudo gambeter a todos Menos a una maldita enfermedad Ha fallecido Ovidio Mesa Nuestras condolencias Y nuestra solidaridad Para su familia Para el entorno deportivo Que él tiene Y por supuesto Para todos los bolivianos Porque sin duda alguna Seguros estamos De que Ovidio Mesa Este en ese grupo selecto De esos 10 mejores jugadores Que tuvo la historia En el fútbol De nuestro país Seguramente Yacuiba Seguramente Tarija Bolivia Y quienes han seguido Ovidio Mesa Están de luto En este momento Sintiendo la partida Confirmada ya De Ovidio Mesa Quien falleció Retramos a los 64 años de edad Pase la tumba A un grande Del fútbol Boliviano Cuando un amigo Se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo A ver A ver, espera ¿Cómo era esto? Ya ¿Está saliendo? No, no está saliendo A ver Dame el retornito Marcelito Por favor ¿Ya? ¿Nada? Nada, no Te has olvidado Apretar este ¿Cómo estás querido hermano? Bienvenido a la revista Como siempre es un gusto tener Gracias Héctor A toda la gente Que está viendo Boliviano También Yo creo que unos 10 minutos más Y nos daban Internamente Yo creo que ya Ya hubiera Con esto eliges las canciones Sí, exactamente A ver A ver A ver Una canción Héctor Que está escogiendo En este instante A ver A ver Una canción para Ay Dios mío Los amigos que están viendo Boliviano A esta hora de la mañana Doctor Alba ¿Qué maría? A ver A ver A ver Esta 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 sería A ver Pero se corta todo No, no Ahora sí A ver Esta es A ver Otra más Otra más Vamos a cargar con este Sabes que aquí Yo creo que tiene Que tiene coordinación Con los beats Sí Ahí está otra Sí Es cuestión de De concentrarse más En el equipo Y lanzar las canciones Que te gustan Hoy día vamos a bailar Vamos a disfrutar De buena música Porque es jueves Es jueves Y nos está acompañando Nuestro querido Reunito Martínez Un gusto estar en la mañana Con Boliviano Nos vemos contigo Todos los viernes Sí Y para escuchar clásicos Y ahora te veo Todos los jueves De casualidad El fin de semana Va a ser mortal Fin de semana ¿Qué vamos a hacer El fin de semana? A ver una Tres minutos Tengo el micrófono Mientras tú vamos Me vas contando ¿Qué vamos a hacer El fin de semana? O sea Depende de la gente Hay que ir a bailar Con buena música ¿Qué generalmente haces tú? No me digas ¿Dónde vas? Hacer divertir a la gente ¿No? Hay que hacer divertir a la gente Con canciones como esta Por ejemplo De Diana King Es una de las cantantes Que ha sacado también Una canción Para la película Bad Boys Donde participa Will Smith Ahí está ¿Qué buen tema? Ahí está Vamos a cargar la canción Y vamos a ir a un escándalo Que buena canción A ver usted que está en casa Anímese por favor con nosotros Vamos a poner unos enganches Con nuestro querido Raulito Raulito El fin de semana ¿Dónde vas a estar para la gente Te encuentro? Por ahí tocando Por si acaso te comento Vector Vamos a estar en septiembre Con muchas actividades Vamos a estar viajando a Santa Cruz Para una tocada De unos amigos Que son netamente clasiqueros Luego vamos a estar En un concierto Que se va a llevar a cabo En la ciudad de La Paz Vamos a estar Participando del concierto Haciendo la apertura Para un artista alemán Que es Thomas Anders Que va a llegar Es vocalista De la grupación Mother Talkie Posteriormente en octubre Vamos a estar tocando En el COE Para la gente de San Ignacio Para toda la gente De San Ignacio Estaremos en el COE En el mes de octubre En noviembre Nos vamos a Potosí A celebrar el 10 de noviembre Con toda la gente de Potosí Tocando música de los 90 Oye esta canción Me hace recordar a la máscara ¿Le podemos subir un poquito Al volumen? Novena de la máscara Cuando está llegando Al cocobongo Ajá Exactamente cuando La máscara Se pone a bailar Este es cuando está llegando Al cocobongo Cuando está bailando Con la chica Este es otra canción Pero este es cuando Está llegando Justo al cocobongo Uno de los boliches Más cotizados A nivel internacional No se pensaba que no existía El cocobongo Sí señores Existe ¡Qué buen tema! Ahí vas a ir mezclando Las canciones Para ir bailando En esta mañana ¿Qué más tenemos Mi querido Rolito DJ Bobo DJ Bobo ¡Qué buen tema! Esto ocurrió los viernes Hermanos Felicidad de la radio Es 90 En la radio nosotros hablamos Más de 80 Ahora vas a hablar De los 90 Hay que poner Hay que poner Canciones de este nivel 1993 Esta canción De DJ Bobo Para ir bailando No sé qué está haciendo Usted en su casa Pero si de pronto Se le ha caído el día Si de pronto Tiene problemas No hay ¿Sabe qué? No hay ninguna limitante Usted puede conseguir Usted puede hacer todo bien Que le vaya bien Hoy día Póngale mucho positivismo A lo que vaya a realizar Vamos Venga más Esta no me gusta Esta no No Esta no Estuvo en Bolivia Llegó a Bolivia Más bien que estuve En concierto Sí, no, no Esta no No me va Vamos con otra entonces A ver otra más A ver otra Otra que le guste a Héctor A ver, a ver Héctor Vamos a escoger canciones A ver como esta por ejemplo Ya sé que le va a gustar esta Héctor The first cut is the deepest ¿Quién es esta canción? Papa D Ahí va Papa D ¿Te acuerdas de este tema? No, no me acuerdo ¿No te acuerdas? No me acuerdo Yo había nacido el 89 Querido O sea que no me acuerdo Entonces hay que escuchar Más de los 80 Vamos a volver con canciones De los 80 En instantes también En instantes Así es mi querido Así es mi querido Raúlito Mientras tanto Mientras vamos coordinando Acá con Raúl Un poco de la música Tenemos Información contigo Edison Claro que sí Porque inmediatamente Nos vamos a ir Con nuestra unidad móvil Donde se encuentra El Coronel Valenzuela Justamente para hablar Acerca de los peatones Que no respetan Las pasarelas Que por estar apresurados Por ser irresponsables También deciden pasar Por la parte de abajo Y esto puede generar Accidentes Coronel ¿Cómo está? Muy buenos días Edison Restrepo Le habla Bueno Justamente estábamos hablando De aquellos infractores De aquellos peatones Que no respetan Las pasarelas Y que en muchas ocasiones Se generan accidentes Siendo culpable El conductor Pero Tenemos que ser conscientes Que los que tienen Mucho que ver En estas ocasiones También son los peatones Tomamos Ya estamos bien Con el audio Coronel Valenzuela ¿Cómo está? Muy buenos días Edison Restrepo Le habla Muy buenos días Muy buenos días Edison Son efectivamente La dirección departamental De tránsito Continuamos Con las campañas De socialización En esta oportunidad Acá en la pasarela Del estadio Para que nuestros Queridos Estudiantes Agarrados De sus papis Pues tengan Que respetar La pasarela No tengamos Que estar En una situación De correr Correr por la calzada Y así Tener un accidente De tránsito Es por tal motivo Que nosotros Los de tránsito Estamos en estas campañas Para que de una vez Se realice O tenga que ser Un hábito Edison Para que utilicemos Las pasarelas Todos los que Habitamos En esta ciudad Maravilla de la paz Coronel Coronel En este momento Estamos en inmediaciones De lo que es el estadio Hernando Cines Esta campaña Y esta concientización Al peatón Se va a realizar En otras partes De la ciudad Efectivamente que sí La dirección Departamental De tránsito Estamos todos los días En diferentes puntos Ayer estábamos En la pasarela De la Montes Pucarani Concientizando A todos nuestros estudiantes Y a todos nuestros Peatones Y nosotros Edison No nos vamos a cansar En socializar Esta situación Porque de una vez Tiene que ser un hábito Para todos nuestros Habitantes Utilizar las pasarelas De nuestra ciudad Y Coronel ¿Y por qué pensar En un futuro También multar Aquellos peatones Que infringan la ley? Porque esto también Es infringir la ley Las normas de señalización Están las pasarelas Y estamos viendo En este momento Como varias personas En vez de pasar Por la parte de arriba Por la pasarela Como tiene que ser Pasan por la parte de abajo Ocasionando inclusive También un poco De congestionamiento ¿Por qué? Porque el minibus El taxi El trufi O el vehículo particular Tienen que parar Hasta que esta persona Le dé por pasar Porque pasan caminando Como si estuviesen modelando Y puede generar Inclusive accidentes Así que ¿Por qué no Pensar en un futuro De multarlos? ¿No Coronel? Así es Estamos en unos estudios Estamos en el análisis De esta situación Vamos a ver Como tú decías Muy bien Estamos en una socialización Pero de acá Un tiempo más Vamos a tener que Multar a todos Aquellos infractores Que cometen Esta situación No te olvides Edison De que nuestros estudiantes Hay veces Los papis Llegan Salen tarde De casa Y están corriendo Por la calzada Es por tal motivo Esta concientización Para que todos Utilicen Las pasarelas Perfecto Muchísimas gracias Coronel Valenzuela De la unidad de tránsito Ya estamos viendo Una campaña De concientización Para que los peatones También respeten También respeten La señalización Utilicen el paso De cebra Utilicen también Lo que son Las pasarelas Obviamente Para evitar accidentes Y que no siempre Se vea como que El conductor Es el culpable Sino que señores También tenemos Que ser conscientes Que si nosotros Estamos a pie También tenemos Que respetarlos Tanto el semáforo Como el paso De cebra Como las pasarelas Muchísimas gracias Coronel Gracias Edison También quisiera Aprovechar Tu medio De comunicación Para indicarles A todos nuestros Conductores Que no se olviden Que el 20 de agosto Empezamos Con el carril Derecho Santa Bárbara Caranavi Y viceversa Este martes Edison Nos estamos trasladando A Santa Bárbara A plantar Las gigantografías Donde dice Que desde el 20 de agosto Cambiamos de carril El carril Es por el lado derecho Y por el lado derecho Tenemos que circular Perfecto Justamente el martes Vamos a estar mostrando Acerca de este cambio De carril Para que la gente Ya lo tenga en cuenta Y obviamente No se generen accidentes Nosotros estamos ahí En campaña De concientización Para que el peatón Sea responsable Por favor Unos minutos de más No le van a cambiar mucho Suba por la pasarela Es mejor perder un minuto De tiempo en la vida Que la vida En un minuto Juan Carlos Era conocido Como el payasito Vitamina Nosotros acá En el día de Bolivisión Habíamos llevado adelante Una campaña Para poderle salvar la vida Usted aprecia imágenes El momento en el cual Él se encontraba Justamente en el área De terapia intensiva Varios de los payasitos Llegaron hasta nuestro Medio de comunicación La asociación como tal Y personas de pronto De pie Que se habían sentido Conmovidas por el caso Para poderle colaborar Más adelante A que era el día Vamos a conversar Con su esposa Con la señora Juana Salas Y con quienes Componen justamente La asociación De artistas De mundo infantil Lastimosamente El payasito Vitamina Perdió la vida En instantes Los pormenores Ay Dios mío Estamos conversando Acá justamente Con la esposa Para que ustedes Conozcan la situación Por la que en este momento Ella está atravesando No es No es buena Es crítica Muchas gracias Doña Juana Salas Por estar con nosotros El sentido pésame De parte de todos Quienes componemos Al día de Bolivisión Y a los componentes También de AMI De la asociación De artistas De mundo infantil Les damos La bienvenida A nuestra revista Al día Doña Juana Hemos intentado Hemos hecho Hemos tratado De que pueda Recuperarse Lastimosamente El cuerpo Del payasito Vitamina No ha resistido Y actualmente Hay repercusiones Hay un monto Económico Alto De dinero Yo quisiera Que usted nos cuente Un poco más Acerca de esto Buenos días Buenos días Primeramente Agradecer A todas las personas Que han apoyado Con su granito de arena A lo mucho Lo más Dos gracias Que Dios les bendiga Pero lamentablemente Mi esposo Se fue Él estaba internado Desde el 4 de junio 22 de junio Pasó a sala Él estaba bien Ha reaccionado bien Me decían secuelas No me han garantizado La operación Pero Ha salido bien Por lo menos Fue el último día Que le vi Jueves Salió viernes Sábado en la noche Estaba con fiebre Domingo Estaba con fiebre El lunes en la tarde Me lo han atendido Recién Otra vez ha vuelto a terapia Y me han dicho Que le había dado meningitis Esa fue la caída Que tuvo Me han sacado líquido Del pulmón Me ha dicho Que estaba completamente Ya dañado Que no se podía hacer Y me ha dicho después Que yo le dije Que siga el 30 de junio Ya me lo quería desahos Y dije Por lo menos Téngalo hasta el 3 de julio Es su cumpleaños Último día Lo voy a ver Lo voy a ver A mi esposo Con los ojos abiertos Dije Le hice Tener que hasta el 3 de julio Ahí también No se movía nada Ese día Se ha movido Sus manos Sus pies Los otros me dijeron Es reflejo Es reflejo Me dice Pero yo le he visto Mover las manos Los pies Porque es reflejo Claro Movía la cabeza Y decía Así nomás va a estar Y ya no Ya no se puede hacer Más nada De ahí Se le ha hinchado Su cabeza Me ha dicho Que tiene líquido Que solamente Está drenando Y no está absorbiendo Y se pone las válvulas Le hice Hace tracheotomía Todo para que recupere Aunque quede Como sea Dije Pero que esté a mi lado No se pudo Dios me prestó Hasta ahí A mi esposo Ahora me encuentro sola Sin saber qué hacer Al hospital Se ha hecho la cuenta Y estábamos hablando Más de 203 mil bolivianos Entonces me ha ido Con 20 mil 20 mil yo deposité Se ha hecho Más de 150 mil Que debía En el hospital Me rebajó Unos 60 mil También Yo hablé con los doctores No tengo de dónde pagar ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿Voy a trabajar Para el hospital O voy a trabajar Para mis hijos? Le decía Ellos también me ayudaron Al final Hemos quedado Una cuenta De 100 mil bolivianos Ya Por no pagar Los 100 mil No puedo sacar El cuerpo Es por eso Que necesito La ayuda Fui a los A otros canales Ayuda Al ministerio de salud La señora Cati Torres Me dijo No te podemos ayudar No te podemos Porque es un Un hospital privado Pero yo no soy Millonaria Yo no Yo no quise llevarle Porque yo Tengo plata Si no es porque Así se dio El cuerpo sigue Actualmente en el hospital El cuerpo sigue En el hospital No lo puedo sacar Porque tengo que pagar Ese monto Ayer hablamos Con la administración Y con los doctores Yo di la movilidad Es una movilidad Que yo tenía Tengo una deuda Sobre esa movilidad Ya dije Lo voy a pagar Pero con tal De velar a mi esposo Sacaré el cuerpo Yo quise decirles Dejo la movilidad Me dejan sacar el cuerpo Me dijeron No tiene que pagar todo Yo entiendo Los hospitales A trabajar Las enfermeras Todo Pero así Así se dio Ahora necesito Unos 40 mil Por lo menos Para sacar Y ya dejando La movilidad Yo les rogué Y así hemos quedado Y así no saco Con los 40 mil No puedo velar A mi esposo Tampoco lo puedo Dejar así tirado A mi esposo En el hospital La situación Como usted ha escuchado No es de las mejores Lo que se necesita Ahora es una cantidad Considerable de dinero Porque tiene que retirar El cuerpo del hospital Donde actualmente Se encuentra Dejado una movilidad Y tampoco Le van a permitir Retirla Porque evidentemente La deuda es alta Quiero conversar Por favor Con parte de AMI De la asociación De artistas infantiles Como están sobrellevando Todo esto Buen día Buenos días A todos Este prestigioso canal Que nos da la cobertura Muchísimas gracias Héctor A todos El personal Nosotros como asociación Y también Varios compañeros Artistas Que han dado Su granito de arena De varios departamentos Estamos dando La posibilidad De poder hacer Campaña En varias unidades educativas Y poder realizar Tener un evento Grande Para poder Ayudar A nuestro compañero Que en paz Descansa Ya está en el cielo Y ayudar a su señora esposa Que está sola La verdad A nadie le deseo esto Y quisiera pedir La colaboración De todo el público Que está presente Allá En casita A los Amistades También A sus clientes Que Ha llevado Esa pequeña sonrisa A sus lindos hogares Tenemos un número De cuenta Hermano Héctor Claro que sí Vamos a colocar La pie de pantalla En este momento Por favor Es el 57-38-20-40-10 Es en visa Para la señora Juana Salas Que es la esposa Que apresente Toda la ayuda posible Por favor Y pedimos Si por favor Ustedes puedan colaborarnos Desde diferentes puntos Del país Les reitero una vez más El número de cuenta 57-38-20-40-10 Del banco visa Por favor Colaboremos a doña Juana Quien ahora Básicamente es beauty Tiene solamente esta niña O algún otro hijo Mi pequeño De cuatro años más Hay otro pequeño Más de cuatro años Tiene dos hijos Que prácticamente Están ahora A cargo de la mamá La gente en Tarija Que nos sintoniza Que yo sé que es muy solidaria La gente en Uropotosí En Sucre Por favor Colabórenos Con esta familia Quiero agradecerles mucho Por acompañarnos Lastimosamente La situación Se presenta de esta manera Dentro de la brigada Al día Vamos a tratar De cambiar vidas De construir un mejor futuro A esta persona Siempre y cuando Tengamos la colaboración De usted Que nos sintoniza A diario Son exactamente Las ocho de la mañana Con veintidós minutos Cerramos Parte de la brigada El sector de la cocina Bueno pues sí señores Bienvenidos a la cocina Del día Con el gato Chave Y con mi ayudante Don Richard Ferreira Hola gato El J.R. El J.R. De cuanto tiempo ¿No? No, Gacito Gacito Que buen tema 15 años De la fuerza 15 años Y Bueno También Está muy de moda El tema de las alitas ¿No? Sí, estamos muy de moda Bueno Vamos a A nosotros A compartir La preparación De algunas salsas Para el acompañamiento ¿No? A uno le gusta Un poco más picantito A uno le gusta Un poco más dulcecito Algo más agrio Pero a ver Tenemos recetas A ver La receta principal Para preparar nuestras alitas Primero para preparar las alitas ¿Ya? A ver Con las alitas Vamos a hacer el paso a paso Luego estaremos con las alitas Sí 20 alitas para hoy Dos cucharas de ajo Jugo de limón Sal Pimienta Comino Para el harinado Tres tazas de harina Una taza de maicena Dos cucharas de pimienta Una cucharilla de comino Orégano Y sal Una palmada de orégano Una palmada de orégano Bien ¿Nada más? Nada más Vamos a ver Acción, gato Bueno, pues por motivos de la televisión Yo ya le puse los fondimentos a calor ¿Qué le ha puesto? A ver, reestrado El comino La pimienta Muy bien Ahora vamos a poner el limón ¿Qué es eso? Limoncito Jugo de limón Jugo de limón Necesito para que le dé un poquito La parte cítrica de la parte cítrica de la comida ¿Ya vino? ¿Ya vino? ¿Ya vino unos suitos preparados? ¿Sirven? ¿Unos limoneros que llegan? Sí Sí Pero mejor si es natural Mejor si es natural Toda la vida ¿No? Eso vamos a mezclar bien ¿Qué le va a otorgar el cítrico, señores? A ver Me va a provocar un poco de salivación Cuando tú te antojas en una revista ¡Wow! Pocas salivación Se agua a la boca Se agua a la boca Entonces el cítrico Tiene esa función De que cuando tú estés poniendo la ropa Te desespera un poco más de saliva Por lo tanto vas a sentir un poquito más rico el sabor ¿No? Perfecto Perfecto Mestramos bien ¿Ya? La otra parte es el harinado Ahí hemos mezclado la harina La maicena El comino El olégano La pimienta Y lo que vamos a hacer es poner acá Todita las salitas ¿Ya? Todita las salitas Le voy a pedir a Raúl Rey Martínez Que ponga música con sus enganches tradicionales Sí Raúl es Raúl es de mis épocas ¿Ese es Raúl? Ese es Raúl ¿O DJ Chelo? No, yo creo que es Raúl Oye Raúl Pero animamos un poco más la mañana Subamos un poquito el beat Siempre que voy a la discoteca Cuando me está animando Raúl Me ponen las canciones que yo quiero ¿Sí? Sí ¿Qué estás haciendo? Pongo el harinado y comienzo a mover ¿Tanta harina ha puesto? No importa Porque después tienes que sacudir ¿Te gusta Michael Jackson? Sí, ¿por qué no? Me encanta ¿A quién no le gusta Michael Jackson? O sea, yo no he visto solito una persona que no le guste O sea, no Sacudimos bien las salitas Y esto va a ir directo al aceite Saluda a la cámara Raúl Rey ¡Eso! ¡A dentro! ¡Qué gusto! A ver, los cada presita de polito A ver, la presa Ya, la presa Sacudes bien Sacudo Y la ponce Y adentro Es muy importante poner uno a uno las salitas Porque de esta manera Vas a evitar que se peguen ¿No? Y que el aceite de repente te venza Tienes que sacudir bien Sacudir bien Porque si no, nuestro aceite se va a arruinar muy pronto ¿Lo ve? ¡Excelente! Ahora vamos con las salsas, señores Vamos a hacer cuatro tipos de salsas Van a ver que es muy sencillo hacer las salsas Es re divertido y muy sencillo hacer las salsas, ¿ya? Vamos con las salsas La primera salsa que vamos a hacer es una serie de salsa base De esta salsa base vamos a sacar diferentes salsas Vamos a sacar la barbacoa Vamos a sacar la salsa Jack Daniels Y la salsa búfalo, ¿ok? Bueno, vamos con la Una taza de Coca-Cola A la licuadora ¿Eh? Ketchup A la licuadora Ahí estamos Todo un envase de ketchup A la licuadora Excelente Un envase de strato de tomate Muy bien Luego eso Vamos a poner Vamos a ver el riego Raúl Ray Martínez Miel de abejas Eso de la miel podría ser reemplazada por azúcar Mejor si es azúcar morena Después de eso Vinagre Muy bien Dejamos esto por acá Un ajito Eso Hasta ahí sal y pimienta Oh, qué buen tema Pimientita Salsita Pero aquí quiero mostrarles una parte muy importante para poder dar mucho más sabor a nuestras salsas ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos asado un pimiento morrón ¿No? Directo al fuego Hacer que se forme una capa Una corteza negrita ¿No? Le voy a poner una bolsa ¿Para qué? Para que potencia sabor Bueno, lo que tenemos que hacer es Quitarle las semillas Me salieron rápido Y quitarle la piel Pero no le van a quitar todo Van a dejar unos cuantos negritos Porque eso es lo que aporta con mucho sabor No tiene semillas nada Y esto va a la licuadora Excelente Hasta ahí ¿Qué hacemos a continuación? Pues vamos a licuar Vamos a licuar Ahí son las salsas Las salsas Atención Para nuestros salistas crocantes Salsa de miel mostaza 20 ml de mostaza 20 ml de miel 50 ml de 200 ml de mostaza 200 ml de miel 50 ml de crema de leche Pizca de sal Salsa base 5 cucharadas de miel Una taza de Coca-Cola Un ajo Una lata de extracto de tomate 50 ml de milagro De vinagre Morron, asado Sal, pimienta Salsa, soya, tabasco 50 ml es cuánto Es media taza más o menos, gato ¿Qué dices? 50 ml es media taza más o menos No, es quinta Es un... No, es... ¿Menos? Más? 5... 250 es una taza La quinta parte es una taza Ah, pero ¿cuál cuarta? Un buen chorrito Un buen chorrito Un buen chorrito, sí Un buen chorrito Ya A ver Hemos puesto toda la salsa base Vean Acá, voy a recapitular Le hemos puesto Ketchup Le hemos puesto La salsa de tomate Hemos puesto también El vaso de Coca-Cola Ahí le hemos puesto También La sal, pimienta, el ajo De esta manera Preparamos la salsa base ¿Ya? Esa salsa base Después de licuarla Tenemos que llevar al sartén ¿Para qué? Para que Subra una pasteurización ¿Qué significa pasteurizar, señores? Elevar a más de 60 grados centígrados Nuestro... Nuestra preparación Para así Provocar un efecto Que nos dure un tiepito más En nuestra conservadora ¿Ya? Mientras tanto Mientras está pasteurizando eso Vamos a preparar la salsa miel mostaza Salsa miel mostaza ¿Qué nos dice? Que lo que tú vas a poner del miel Es la misma cantidad Tienes que poner de mostaza Es decir Si pongo una taza de miel ¿Cuántas tazas de mostaza voy a poner? A ver Una salsa ¿No es? Les traigo un ejemplo acá Mostaza La ponemos en la misma cantidad de miel Y movemos Esta salsa es súper sencilla Pero es la más rica de todas las salsas Creo, ¿no? Para mí, para mí Salsa miel mostaza Ahí le vamos a agregar Una pizca de sal Una pizca de pimienta Muy bien Y para gourmetizar un poquito Un chorrito de cremita Es que vas a tener una salsa miel mostaza Lista para hacer comida Un poquito más de cremita ¿Ve? Tengo la primera salsa Ya te he puesto todas las fresitas de pollo Hay que terminar de cosas Mira, ¿qué tal está? Muy bien, muy bien Mucho depende de cómo metes a la olla, ¿no? Sí Tranquilo, tranquilo Ya Gracias al oficio, papá Gracias, gracias al oficio Ahí, déjalo, ¿no? Mientras va cociendo, Mara ¿Qué vamos a hacer ahora? La segunda, la tercera y la cuarta salsa Esto es ya sencillo Esto es ya sencillo ¿Qué significa? Vamos a cochar Vamos a separar Vamos a cochar Primero se separan las salsas Y ahorita te doy la dirección Tres aparaciones Y ahora sí nos vamos a cochar ambas Al volver Lo que vamos a hacer es Darle sabor a nuestras salsas ¿Vale? Bien Bien Vamos a sacochamba Se viene la jornada 23 con la interna De la Ñaupamancamicuna Dije, bien ¿Cómo estás, Martín? Buenos días Háblanos un poquito Esta linda feria Esta linda reunión Que se va a tener este domingo 30 de julio Mira Mira estas delicias, Richie Que te voy a mostrar a continuación Son... En minutos vamos a estar hablando De estas deliciosas cosas Que nos trae La organización de Achamoco De la Ñaupamancamicuna Como bien mencionabas Y ahí ves un trompo Unas cachinitas Jugando Porque al margen de comer rico También vas a poder jugar El trompo Por ejemplo Como mi amigo Vas a ver esa demostración Que hace Ahí está Mira O como las amigas Jugar unas cachinitas ¿Vale? Vas a poder distraerte Y hacer un poco De todo ¿Tú pudiste hacer alguna vez esto? A ver Otra vez Hola mi hermano ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo se hace? Buenos días Es muy fácil El juego Y es muy divertido A ver Ahí está el trompo El cordel A la mano El cordel Claro Sí Ahí vamos a ver A ver Cordelais Richi jugaste alguna vez Sí ¿Trompo? Sí, sí, sí No muy hábil No muy hábil Te digo Pero siempre intento Eso de llevar a la mano Muy complicado No, yo igual Inútil A ver Vamos a ver A la mano A ver No maté a nadie Eh, casi, casi No, se fue a la calle Vamos a la comida Ahí está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Gracias por acompañarnos Coméntanos ¿Qué es lo que propone La feria de la comida De nuestros abuelitos? Bien, estamos aquí Hemos traído un poquito Nada más De todo lo que va a haber allá En Achamoco Este 30 de julio Domingo 30 de julio Lo que vamos a estar esperando Desde las 9 de la mañana Es la comida de antaño La comida de antes Con lo que se alimentaban Nuestros abuelos Nuestros papás Y lo que nosotros queremos Recuperar es que Hoy en día La gente también se alimente De esta manera Que coma lo que antes se comía ¿Para qué? Porque para que uno Siga viviendo con mucha fuerza Como que tenga El valor que tenían antes Todos estos alimentos Porque hoy en día A veces uno ya Está comiendo mucha comida Transgénica Comida chatarra Entonces lo que nosotros queremos Es que todas las familias bolivianas Empiecen a tal vez Revalorizar todo este alimento Que antes se comía ¿Cuánto va a costar cada platito Y qué platito van a ver? Tenemos más de 50 variedades Allá que se están preparando De todo tipo de alimentos Desde alimentos para el desayuno Alimentos para el muerto El pesto de chuño por ejemplo Exacto Va a haber las famosas quizaras Los tiris de trigo De maíz Los pestos de chuño Los pestos de haba Los diferentes tostados De diferentes cereales El chespillo El pan de trigo Las quispiñas ¿Cuánto va a costar cada platito? El precio es bastante económico Desde 2 bolivianos Hasta 10 bolivianos Van a poder encontrar allá La variedad de alimentos Que estamos preparando ¿Cómo se puede llegar Hasta Chamoco? A Chamoco El transporte va a salir De la avenida 6 de agosto Barrientos Y también de la avenida Barrientos Y Guayaramerín Allá los trufis Y los micros Que van a Arvieto Son los que les van a trasladar Directo hasta Chamoco Bueno y mira Esta hermosa Conchita ¿Está bien? ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué es lo que está preparando? Estoy preparando Tostaditos de chuspillo Esto es para Mezclar con quesillo Por ejemplo Con quesillo Para el tesito Para el desayuno Para el desayuno ¿Queda bien a esta hora? Queda Bueno Acostaba también la leñita Pero hermoso Hermosa esta conchita ¿Qué te parece De hecho ¿Te animas? Chiquito Rico Además que es un gran alimento Habrá que decirlo Martina Desde muy temprano Consumir Estos productos Nos va a ser Nos va a ser bien Aparte de la tradición Y qué más vamos a tener En esta linda reunión De este fin de semana En esta jornada comunitaria Ya un Pobanca Micuna Además va a haber La tradicional chichita La chicha de Mucu También va a estar allá La chicha Culli También vamos a tener Los juegos tradicionales Lo que hace rato Estaban mostrando Los chubis Las coscojas Los voladores Y demás También vamos a tener Música De orquestas tradicionales Para que puedan allá Divertirse bailando Cantando Con la música de antaño Que antes se cantaban Las cuecas Los guaiños Los chuntunquis Todas esas músicas Vamos a tener allá Acompañadas de las orquestas Lo nuestro Orquesta Dinastía La señora Vitalia Ceballos Junto a la orquesta Los del Valle Van a estar allá presentes Amenizando este evento Todo completito Entonces vamos a challar Con chichita ¿Qué te parece Dichi? Vamos Que le vaya muy bien Hay que celebrar A la Pachamama Con la challadita Con la Pachamama Y adentro Bien Martina Ahí nomás Muy bien Rica Ahí va Deli Deli Seguro Seguro Bueno Ya nos hagan Entonces Gracias Martín Tenemos absolutamente De todo Miren Aquí una amiga Jenny me decía Quiero que mi hijo Aprende esto De los trompos Me dice Porque lo único que hace Es pasar De fase de Candy Crush Nada más Para eso es hábil Pero el trompo también Y vamos a retomar Y vamos a retomar nuestras tradiciones En los juegos Y por supuesto Nuestra riquísima comida Gracias Martín Te mando un abrazo Buenos días ¿Alguito más para saborear? Sí A ver Este Este es un ¿Qué se llama? Es una masita Que se llama Quispiña Está cocinada a vapor Es a base de trigo Y quinoa A ver Ahí vamos a probar ¡Epa! Rico Muy bien ¿Cuál desayuno? Te dejo disfrutando Saboreando Ya lo saben La comida de nuestros abuelos En esta linda feria El 30 de julio No podía ser Para venir En Cochabamba Gato ¿Sí? En Cochabamba Hay que ir Yo voy a estar ahí con Cochabamba Gato la vueltita Gato la vueltita Gato la vueltita ¿Cómo estamos con nuestra salsita? Para nuestras alistas Para terminar Muy fácil ¿No? Tenemos la salsa base ¿Cómo volvemos salsa barbacoa? La agregamos Salsa soya Nada más Y tenemos salsa barbacoa Para que se vuelva salsa búfalo Que le agregamos Salsa barbacoa Un poquito de crema Y luego de eso picante ¿Te gusta Luis Miguel? Me gusta comer los puntos bolivianos ¿No? Picante Muy bien Y de aquí Un poco más de picante Porque les encanta el picante En el canal Este es para su novia Gato Vamos Picante Y tenemos la salsa ¿Qué? Salsa búfalo Búfalo La salsa picante Dice que esto Tú le dedicas a tu novia ¿No? Le dedicas ¿Sí? Para novia ¿Allá no tiene novia? No es eso ya La verdad Yo juego con ustedes No podemos aclarar después Sí, sí Tenemos que aclarar Jack Daniels Mostaza Vamos con el ganche Raúl Ray Martínez Estoy soltero Ya Ya está listo Cerramos nuestra cocina Enseguida vamos a retornar Aquí están nuestras alitas La cocción Y nuestras salsitas Hechas naturalmente Con el ingrediente principal Que le pone el gasto chevy Sobre todo Con mucho amor Volvemos enseguida El sector de la cocina Bueno, en nuestro sector salud Tenemos que hablar Sobre las infecciones Por transmisión sexual Y todo lo que significa El flujo Que puede estar Con una Cargado de una infección Justamente con especialistas Nuestro ginecólogo Oscar Giraldis Y también la doctora Irina Fernández Directora general Del centro de especialidades Clínicas Vida A quien le damos La cordial bienvenida Doctor, cuéntenos Estas infecciones ¿Por qué se dan? ¿Cómo nos podemos dar cuenta De que de repente Presentamos alguna de ellas? Buenos días Buenos días Muy buenos días A todos Bueno Hacer referencia Sobre flujos Es un campo muy amplio Pero vamos a tratar De resumirlo Puesto de que Generalmente son Infecciones de transmisión sexual Estos se atribuyen A gérmenes Que invaden Un órgano específico Cual es la vagina Entonces Ahí invaden Bacterias Hongos Cierto tipo de virus Que a la larga Dan cuadros Que fundamentalmente Hacen que motive La consulta A esa paciente ¿Por qué consulta A la paciente? Prácticamente Porque existe un flujo Un flujo Es un fluido De color blanquecino Adherente Entonces también Se asocia a esto Un dolor En las relaciones sexuales Y también Se asocia Con lo que es El plurito Un escosor Que tiene a nivel De los genitales Y también A veces hay dolor pélvico Entonces Esto es fundamental Hacer un diagnóstico precoz Y la persona Más idónea En este contexto Es el ginecólogo Y el médico general Y de acuerdo A las características Del flujo Se da el tratamiento Respectivo ¿No? Solamente Por relaciones sexuales O también tenemos Y lo estábamos hablando ¿No es cierto? De repente La ropa interior Muy ajustada O lavar la ropa interior También Con algún tipo De jabón Que no es el adecuado Nuevamente La flora bacteriana Que tiene la vagina Es una flora bacteriana Buena ¿No? A veces se altera Por elementos Por ejemplo Lo que es Había hecho referencia A una alergia A los elementos químicos Que tiene la ropa interior O también Por abuso De cierto tipo De elementos Por ejemplo El champú O algún detergente O jabón antiséptico Que altera Lo recomendable En este caso Es que Se haga un aseo En la parte externa Y no de la región De la vagina La vagina Reitero Tiene un elemento De protección Que son las bacterias Que protegen Los vacíos De Doderlein Que hace que Pues se proteja Automáticamente Ante alguna contingencia Y obviamente Lo más frecuente Es por las relaciones sexuales Que se contamina La vagina Y desde luego Nos da sintomatología Que hace que esa paciente Acuda al médico Y la persona más idónea Obviamente Es el ginecólogo Y ha propuesto Nosotros En el centro CECLIVIT Estamos haciendo El elemento complementario Y cuál es El examen de flujo Muy bien Ahí determinamos El germen Muy bien Doctora Fernández A ver cuéntenos Cuál es esta campaña Tan importante Que está realizando CECLIVIT Bien querida Fabiola Muchas gracias CECLIVIT Está realizando La campaña De flujos genitales Para varones y mujeres Ya que esto No solamente Se presenta en las mujeres También los varones Pueden de pronto Sentir alguna Pequeña molestia Que puede ser Un ardor O alguna secreción Al terminar de orinar Una secreción amarilla Es por eso Que estamos organizando Esta campaña De flujos Estamos pues De todo este mes Ya Para Que las pacientes Puedan acudir A nuestro centro Como el doctor Bien lo decía Vamos a realizar El examen En fresco Estamos haciendo Las atenciones Con ginecología Y invitar A todas A todas Las señoras Que quieran Controlarse Desde Inicio De relaciones Sexuales Hasta Todo el resto De la vida Estamos ubicados En la calle Llanacoche Esquina Indaburo En el edificio Del colegio De abogados Nuestros números De contacto Son el Dos cuarenta Sesenta y uno Cincuenta y cuatro Y el Setecientos seis Treinta Cero veintiséis ¿Hasta cuándo Dura la campaña? La campaña Estamos Precisamente Hasta el Catorce de agosto Muy bien Catorce de agosto Entonces para que usted Pueda participar De esta campaña Si tiene alguna De estas dudas Y consultas Muchísimas gracias Por estar con nosotros Como siempre En nuestro sector De salud Especialistas Para despejar Sus dudas Continuamos con más Aquí en el día A toda salud Al día ¿Y qué tendremos En el día En nuestra segunda edición? Vamos con las imágenes Señor director Porque estaremos Hablando acerca Del tratamiento Del pollo Hay un gran conflicto A ver Europa y Estados Unidos Tienen visiones Diferentes En Estados Unidos Por ejemplo Muchos de los comercios Que es lo que hacen Con el pollo Los lavan con cloro Mientras que en Europa Esto está prohibido Y se habla de las exportaciones Hacia qué países Llega el pollo Usted dirá ¿Y eso qué tiene que ver Con nuestra nación? Pues bueno ¿Cuál es la situación De este alimento En Bolivia? Hoy vamos a tocar ese tema ¿Cómo se lo está manejando? Crece de crece El precio Están bien los productos Bueno Hoy dos por menores Muy bien Pero también En nuestra segunda edición Estaremos hablando De los animalitos De los perros Que viven en condición De calle y abandono Los amantes de los animales Piden que por favor Se concientice A la población De darles cariño De darles amor Y que por favor Cada uno En sus hogares Saquen por lo menos Un platito de agua Y de comida Para que estos animalitos Que viven en condición De calle Se puedan alimentar Esto en la segunda edición De noticieros al día Nuestra unidad móvil Junto a Víctor Hugo Rojas Está estresado Tiene nervios De pronto alguna dolencia Una terapia con cristales Puede ser la solución Al problema Víctor Hugo Terapia con cristales Y cuencos vibratorios Es lo que se tiene ahora Héctor Y bueno Nos vamos a ir rápidamente Con la especialista Mónica Buendía Un trabajo especial El que se desarrolla No solamente físicamente Sino energéticamente Exactamente Víctor Hugo Nosotros en realidad En la Casa del Peregrino Atendemos lo que es El cuerpo bioenergético Bioplasmático Nosotros tenemos Un campo sutil Que circunda este campo Este cuerpo físico Cuando este sea afectado El médico seguramente Va a tener Va a atender el síntoma La enfermedad Que le llamamos nosotros Pero el cuerpo sutil Tiene que ser atendido Para lograr Una sanación integral Y para eso Estamos nosotros Con cristaloterapia Que son energías vivas Que al ponerse en contacto Con el cuerpo sutil Es cuando empieza A transformar Y a restaurar Este campo de energía Y los cuencos Lo que hacen Es resonar Con tu campo de energía Ingresando a todos Tus centros Electromagnéticos Como un vórtice de energía Entrando a resonar Para cumplir su labor Y restaurar tu cuerpo Héctor, deja que te explique Lo que yo estoy sintiendo ahora En este ¿Cómo se denomina? Está vibrando prácticamente Además hay una resonancia sonora Y pues se logra sentir físicamente Pero también transmite Cierta energía A la par de los cristales Hace un segundo lo vivíamos Y es que van a tener Un evento especial Sí, exactamente Ese sábado y domingo En la casa de la madre divina Que está justamente Al frente de la casa El peregrino En la Lucas Jaime Dieciocho noventa y tres Sábado y domingo Vamos a estar todo el día Para que aquellas personas Que tengan algún Desequilibrio físico Mental y emocional Fundamentalmente Puedan venir A atenderse Con varios terapeutas Son varios Son veinte terapeutas Que vamos a estar Y uno de ellos Nosotros con los Terapia de cristales Y los cuencos tibetanos Desde las Tres de la tarde Hasta las ocho La noche Sábado y domingo Me decías que toda Enfermedad puede ser Tratada desde los cristales Y la energía Exactamente Cualquier enfermedad Primero viene por un Impacto emocional Después del impacto Emocional La mente recibe La información Y luego se enferma El cuerpo físico Cuando nosotros Hemos atendido El cuerpo físico El médico Seguramente va a atender El síntoma Y nosotros Vamos a restaurar Este campo Electromagnético Cualquier enfermedad Es una terapia Complementaria Que apoya Hoy en día Se está abriendo La ciencia Para poder verificar Que realmente No solo somos Cuerpo físico Y que podemos Restaurar la salud De manera integral Perfecto Echa la invitación Héctor Así que podemos También venir nosotros Y toda la ciudadanía A hacernos atender Cuando tengamos algún problema Bueno sí Víctor Hugo Tú que estás ahí Con tanto estrés En la unidad móvil Ahí para que salgan Las malas vibras Para que salgan Las malas vibras Y sigan saliendo Las malas vibras Ahí te puedas cargar De mucha buena energía Un abrazo Para todos nuestros amigos De la unidad móvil Y gracias también A la gente que nos ha acompañado En esta terapia con cristales Para aliviar el estrés Alguna sintomatología Que de pronto usted sienta Que no está completa Dentro de su cuerpo Siguete relajando Víctor Hugo Nosotros cerramos el contacto Con nuestro unidad móvil Miramos a ellos Qué bien te quedan Los lentes ¿Cómo es Raúl? Todo tranqui Como dice la canción Fiesta Pero en Bolivisión Fiesta en Bolivisión Jueves Todos los jueves Sorprendeme con un temita A ver ¿Qué es eso? Otro de Chayán Otro de Chayán En el 87 Oye Chayán Emilio Chayán Emilio Si tú quieres gozar Ven conmigo Que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así Venga Qué belleza Otro por ese estilacho Otro de este estilo Ahí está menudo Para los que les gusta menudo Llega ya ¿Te acuerdas de los dos? Amanece Una bestialidad Para los que les acuerdas de que eran jóvenes y felices Ellos A ver Otra Raúl Una bestialidad Ahí está otra también Ellos son italianos Por si acaso Lichy es pobres No Lichy es pobres ¡Para María! ¡Para María! ¿Qué te vas? Te pasaste Raúl Esta canción ¿A cuánta gente va a llorar esta mañana? Te digo Que les recuerda a la época de los 80 Esos son los 15 años Esos son los 15 años Esos son los 15 años Sí, siempre ahí Dejada Esos son los 15 años Y ha hecho también cocina en los 80 ¡Ay, no pura! Dejada Hasta colegas Dejad el estribillo Dejad el estribillo Dejad el estribillo ¡Otra! ¡Cantamos todos! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Mamá! Dejad el estribillo Dejad el estribillo Dejad el estribillo No, vamos a la jura ¡Vamos! En esa época ya No estaban ni siquiera En planes Es lo mejor De mi familia No había ni No había planes de papá y mamá Hay que nacen en este cuerpito latino Bueno, ahora vamos con algo De rock latino A ver A ver Miguel Mateos Y la banda Saz Del 88 Ah, si me necesitas Exactamente Llámame Llámame Para los que Llámame 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 Si me necesitas A ver, vamos a ir con algo De este estilo A ver, para los que también les gusta Algo del house De Tecno Merengue Esta canción en un tiempo Causó furor Porque hubo una publicidad Y una línea telefónica Con esta canción Llámame Sí No vas a decir la marca Obvio A ver, volumen Esto, cielo mío Esto me transporta a la casa A las fiestas Que hacía mi querida madre A bailar con los ilegales En esa fiesta En esa fiesta Calen de las mujeres Que no ven en esta fiesta Que no ven en esta fiesta ¿Qué? Esto, esta versión Ah, la fiesta Esta es la versión en inglés Está en inglés Spanish, Spanish Le llámalo Para los que no entienden español Esa chica La cintura Bien A este grupo Lo dejaron tocar en Bolivia, ¿no? Porque eran ilegales Ah, bueno esta vez Muy bien A ver Vamos con otro A ver A ver, no uno y lo mía Eso Ya que está cocinando rico Nuestro gato Chef Que rico Ahí está una canción para él Que rico gato Buena comida ¿Cómo baila el gato Chef? A ver, escuchen A ver, vean ustedes Escuchen lo que canta A ver, vamos 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 Eso, gatito Sexy Esa mirada sexy Esa mirada sexy Cante 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 Ah, pues canta Sus ojos de gato Eso, saquen la lengua Saquen la lengua A ver Ese es un gato chino Vamos Vamos El clásico Suelta, suelta Y suelta Y suelta Quiero enviarle un saludo A mi querido Oye, Richard A ver Vamos a probar las salitas Ya Vamos a probar las salitas Oye, aprovecho Y le envío Le envío un saludo A mi hermano Alexander Restrepo Mi hermano mayor Esta música Mi hermano era el clásico Para bailar Este era su pasito Él se creía El killer En la discoteca Muy bien Podemos probar las salitas Pido autorización A la A ver Salsa ¿Con salsa de qué? Ese es Jack Daniels Jack Daniels A ver Vamos a probar un poquito Acá A ver Bueno Rico 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 Gracias Él empezó Él empezó Yo lo he empezado Sí Tú Ya Un mosh Un mosh Ve que rico Está rico Está rico Espectacular Superior a Drácula Vájate pues Richard Que está rico Igual están invitados Vamos a inspirar a Richard Pereira Por favor Voy a ver Ahí para que levante las manos Richard El símbolo Vamos a ver Vamos a ver En el país Sí, sí En Santa Cruz estaba el símbolo Con movimiento sexy Exactamente Para ti Vamos con otra agrupación A ver Los prisioneros Los prisioneros Mirálo, mirálo, mirálo Richard Pereira Eres mi vida entera Quiero decirte Yo no sabría qué hacer sin ti Nunca, jamás Gracias Sírvanse Gracias Gracias No, no Porque está enganchando Eso No se puede No le vamos a moverse mañana Gracias Ya, bueno Hoy no, dice Qué tortura para Héctor Estamos a dieta Eso, carajas Muy bien Igual hay que me estar comiendo Hay para todos Hay para todos Hay para todos Hay alita, alita Aquí vamos a ver A ver Pato, vetele una A ver Pato A ver A ver Pato Ay por Dios, qué rico Hay para todos Riquísimo Bueno Para todos ¿Usted quiere gato? Riquísimo Delicioso A ver ¿Qué tal? Buenísimo Gato, eres un bárbaro ¿Cómo bailaría Richard Pereira esta música? Me gusta el huevo Los niños Los niños tan lindos que son Cuando los niños se divierten Vaya Vamos gato A ver, otro temito enganchando Otro temito Conte que tú estás viendo A estos dos hombres En la discoteca Y que se lleven el show A ver Un artista que va a llegar A la ciudad de La Paz A ver Un artista que va a llegar A La Paz en septiembre A ver Él está Uy, qué buen tema Ah, va a llegar Va a llegar el cantante Thomas Sanders And the Mother Talking Band Así es Sí, ese es Dice que va a llegar Porque su tía está de cumpleaños Acá en La Paz A ver, venimos Nos despidiendo chicas Chao Olivia Que Dios los bendiga Hasta la noche Chao Es el número uno track For the love of my life Everything I say can fly She's gonna make up my life ¡Suscríbete! Gracias por ver el video